Vamos a jugar un videojuego que se llama La Pantera Rosa en Misión Peligrosa. Es un juego de 1996. Y bueno, es de La Pantera Rosa. El tema es que aquí, cuando se jugó en España, lo regalaron en el periódico, en el diario semanal y tal. Y es un juego que está descatalogado, o sea que ya no existe. O sea, no se puede ni descargar de ningún lado. No se puede comprar y no tiene descarga, vamos a decir, legal. Quiere decir pagando. Porque la empresa yo creo que ya ni existe. Bueno, la empresa hizo dos videojuegos, que son los dos videojuegos de La Pantera Rosa. Que yo se lo jugaba uno a este. Y desapareció. Entonces, como estuvimos hablando el otro día y bueno, pues los dos lo habíamos jugado. Pues se nos ocurrió buscarlo. Pues se nos ocurrió buscarlo, lo hemos descargado y lo vamos a jugar. O sea, la intención de hoy es jugárnoslo entero. O sea... Sí, no creo que tenga muchas horas. Siendo un juego viejo, que me ha salido gratuito y tal. Es más, lo voy a mirar. Es un juego... Todo sea que nos atasquemos en algún puto sitio, va a ser las jajas. Pero bueno, oye, si echamos la tarde, pues mucho mejor. ¿Quieres mirar la duración? Nada. No tengo ni puta idea por qué no lo ponen. Yo creo que será en torno a cuatro horas como mucho. O sea, que vamos a estar cuatro horitas aquí y de mientras volvamos hablando. Dudo mucho que haya un juego que dure menos de cuatro horas. Bueno, alguno habrá. Pero... El Candy Crush. No suele ser lo habitual. Que te dura una cagada. Bueno, pero porque son juegos que están preparados para móvil y para hacerlo adictivo. A mí, a ver, yo le he comentado a Ander, el miedo que me da del juego es que lo recuerdo como tan guay que ahora igual lo pones a jugar y va a ser como igual... Igual me parece un poco chusta. Yo hasta las siete no hago nada, pues perfecto. Bueno, hasta las siete vamos hablando. Encima, hoy vamos a hacer como los streamers de éxito. Hemos montado el portátil para que... Porque hay que emular Windows 95. Y en este no va muy allá. Entonces estamos en el portátil que está aquí emulando Windows 95 y luego en este, que es el ordenador bueno. Bueno, que está ahí en realidad, pero bueno. Ahí se ve. Vamos a hacer el streaming. A WPC. Como los putos expertos. Entonces, como vamos a jugar todos los datos de juego... Por eso es que tenemos un PC un poco castaña. El portátil es un poco castañita. La cosa es... Puede fallar en cualquier momento. Se nos puede quedar colgado. Mientras, en el momento en el que falle, nos ponemos a hablar mientras el técnico lo intenta solucionar. Y ya. Entonces, Leire, transicionamos. Venga, transiciono a mí. Y esto, nos ponemos aquí para vernos. Y este es el juego. No sé si se oye muy alto, muy bajo. Yo lo oigo alto. Pero no sé cómo se oirá. Yo me he cargado los bordátiles. Lo que toques ahí no afecta esto, así que... Evidentemente, pues, esta es la parte de la rosa. ¡Ole, el retraso del chat! Iván, siempre estamos con el mismo problema, hijo. Se oye el juego y todo bien. ¿O lo oís muy alto? ¡Eso es la parte de la rosa! ¡Hasta la rosa! ¡Eso es el juego! ¡Hasta la rosa! ¡Hasta la rosa! ¡Hasta la rosa! Es una misión muy especial Por eso he llamado a mi pantera más especial ¿Quiere tomar un rebaje especial? ¿Qué? No voy a mentirle, eh, señor Rosa Esta misión podría resultar peligrosa ¿Peligro o peligroso? Muy probablemente Esta misión no le reportará gloria a alguna, señor Rosa El trabajo será... Trabajoso Las horas, largas Al menos de una hora Las noches, oscuras No me asusta la oscuridad Pensaba que ya lo sabía Tendrá que tratar con personas muy importantes de todo el mundo Algunos de los personajes más influyentes en política Ni en asuntos internacionales Y ninguno de ellos tiene más de 11 años ¿Qué es eso de...? ¿Qué son jóvenes? Muy jóvenes Son niños Pero no unos niños cualquiera Algunos son hijos de diplomáticos y primeros ministros Otros son activistas políticos, conservacionistas, pacifistas o simplemente monísimos Pero todos tienen algo en común ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Son todos muy, muy listos No me digas Yo creo, sinceramente Que los niños son el futuro Enseñadles bien Y ellos os mostrarán el camino Qué perspectiva más singular Estos niños comen peligro de ser víctimas del terrorismo Y necesitan protección Alguien que se ocupe de ellos ¿Por qué? ¿Quién lo ha tocado? Tú, para oír el... Vamos Pero se oía el juego No pasa nada Hemos estado con el... Ya, ya, ya Ya no se nos ha dado cuenta A vosotros os oye Ya Si me acaban las cuentas internacionales ¿Un campamento? ¿Quiere enviarme a un campamento de verano? ¿Un campamento de verano? Un campamento de verano cualquiera Es el campamento chili guagua Chili guagua Chili guagua Chili guagua Chili guagua 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 Bueno, el puto pato es así Es una paloma Sí Todos son patos Si los niños llegan a estar descontentos Por alguna razón Sus influyentes padres se volverían locos Sus países se sentirían untajados La paz mundial seguía al garepo Podría desencadenarse la tercera guerra mundial No Caracol Porque no estaba... Pupi Niños llegaran a chili guagua hoy Se ha puesto a disposición de cada uno de ellos Sin guagua Pues indíqueme dónde está mi avión y salgo a radio Es que hay un pequeño problema Se han acabado los aviones No se inquietin Soy un italiano con muchos recursos Así que dígame dónde está ese campamento Ya me ocuparé yo de llegar hasta allí Lo siento Pero nadie debe saber dónde está Chili guagua Ni siquiera usted Me sigo Entonces, ¿cómo he pensado enviarme hasta allí? Tendré que teletransportarle hasta allí ¿Teletransportarle? ¿Teletransportarme? De eso nada Ya sabe que es algo que odio La última vez tardé tres días en recuperarme Se me quedaron los pelos de puta y la boca más espera que un pelpudo No puedo soportar el teletransporte y ya está No pienso hacer He de asegurarme que hay suficiente distancia entre nosotros Me debe una por esto Una muy gorda Se ha cambiado muy rápido O sea Le manda con la puta paloma Y la paloma va Con el pato Me encanta porque tenías que tocar todo Creo que voy a vomitar Es que me mareo con los viajes Me gusta tener las patas bien plantadas en la tierra Gracias Si Dios hubiese querido que volase me habría dado alas Pero No me refiero a esos enormes salas de metal Como las de los aviones Adiós pato Bueno A ver vamos a ir haciendo de una en una Señor Rosa Bienvenido a Chili Guagua Hola Chili Guagua Niños pedantes de todo el mundo Niños pedantes de todo el mundo Porque era para matarlos a todos Conoce ya a algunos de nuestros multiculturales y étnicamente diversos Aunque tratados por igual campistas Todavía hágalo por favor Siéntase libre para echar un vistazo Estamos encantados de tenerle a bordo Me siento otra vez como con 7 años Esto todavía no sabemos el código No sabes el código pero puedes hacer que sea de noche No invierno Es verdad Pon listo Pon listo Y hace tiempo Hace poco estábamos jugando a A Elden Ring Es que somos versátiles Es que somos versátiles Pon listo Ah si claro Lo siento Habla de él en tercera persona Te has quedado atascado Que no cunda el pánico Ya se me ocurrirá algo Vale Coge eso Burau Al ponchico Es una para saltar Eso también se puede coger Si Claro que si Necesito el código secreto Buah No me acuerdo de las cosas Yo tampoco Tío Creo que había que desmontarla Si Necesitas una Una llave inglesa o algo Le estoy dando al Boomer Boomerdant de la Super Nintendo Buah Ese está muy guapo Ese juego también Puto niño Ese es el de Australia Creo Eche un vistazo Pantera rosa Debe una llave inglesa Eche un vistazo Pantera rosa Explore Explore ¿Qué dice? Explore ¿Podemos ir a la hangar? Si A la hangar Allí tiene que haber una llave inglesa O el código o algo La Jugosa llave Magnífico Jugosa llave Ahora ya estamos Ahora cogemos la llave Jugosa llave ¿Qué puedo decir? Que igual me pasé cuatro días Para descubrir esto Así que Hoy en día ya sabemos más cosas Venga Las putas casas en sus sitios ¿Qué te dije? Te desacaría Gracias a Dios Gracias muchacho ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Main amigo Demasiado No tenía ni idea de que ibas a estar aquí Por supuesto He tenido que transformar este sitio en el país de las barrabillas de contigo Es para ver mis borrocotudas invenciones El superaspirador es solo una de ellas ¿Te importaría volver a dejar estas cosas en sus sitios? Sí Las dejo Uno Esto era en plan de las lanzabas Que sepáis que estoy O sea, hace falta habilidad para hacer esto Requiere una precisión de botones en timing Ah, ahí está Bueno ¡Gracias! Estoy encantado de tenerte por aquí ¿Has visto el aeropatín? Sí También lo he inventado yo Me parece muy bien Nada, la mierda Te va a pasar ¿Has visto mi invento Elige tu día? No Es una de mis mejores creaciones Elige tu día Invierno Y luego Barrano Bueno, solo hay invierno o verano ¿No es maravilloso? Déjame Barrano Barrano ¡Es increíble! ¡Genial! ¡Guau! ¡Increíble! Entre usted y yo Este es el código que le ayudará a entrar en la despensa Ah, ya está Y acaban de cuchichear Nada ¡Qué éxito se me ha subido! ¡Aerropatín! Es todo un éxito ¡Ya lo creo! Hostia, estos eran los chumos Los paquetes Los malos Yo no descorcharía el champán tan rápido Soy del BFB Bárbaros, caninos, baboso ¡El BFB! ¡Sálvese quien juega! Mi persona y yo estamos aquí Me ha dado miedo, he dicho Hostia, se ha colgado Yo pensaba que se había quedado ¿Qué tal, socio? ¡Socio! Esto es un clasicazo O sea Es un pedazo de videojuego Bueno O ese es el recuerdo que yo tengo de este videojuego Puede que sea una puta mierda Hemos dicho que queríamos inspeccionar sus artilugios ¿Dónde está el material? No está Ah, mira Les doy esto ¡Déjame probar! ¡Déjame probar! ¿Y ese es coño? ¿Has visto ya los aeropatines? ¿Qué es un aeropatín? Hollywood Monster No se nos ha jugado Yo tampoco A mí no se paga mucho peso Pero bueno Lo podemos probar Lo que nos mola es jugar a mierdas Oh, está gordo Uno menos Ace Ventura Eso parece que funciona bien Tomad Unos zapatos saltarines Zapatos saltarines Zapatos saltarines ¡Sí! Esto es una aventura gráfica Zapatones saltarines No, muchachos Echan un vistazo a eso Asegúrese de colocar Selectora de miel Principiante Antes de probarlas Principiante Tú alucinas Dale caña a este chisme Y vamos para allá Como quiera Muy alto Me parecen bien Pero les advierto Una sola metedura de pata Y cierro este sitio Antes de que puedan decir ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Nos damos por enterados No te hagas el listillo Por acá Está guay Se hacen movimientos En plan con solo Como dos Dos planos Está muy guapo Este chico ¡Ey! ¿Qué hay en esa caseta? Eh Provisiones Pero es que está cerrado ¿Qué hay? Vino ¿Ah, sí? No tienen código Para abrirla La tasa de matemáticas Bueno Empezamos mal Supongo que sería mejor Que vayamos a encontrar a Luis Pero volveremos Vale ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, de un paso ahí! Ese tipo nos va a traer problemas ¿Qué le dices, loco? Buena idea, señor Rosa Voy a mi cabaña A revisar la política del BCB Con la tocha que tiene la cabaña A revisar el BCB ¿Qué? Hola, gente Estamos jugando a un juego viejo Que nos regalaron a todos en el periódico Este juego está para PS5 Está para P Para P1 Ni Uy, mira, niños Hola, niños Era súper Y estoy en la cara Mira este Este parece que me había vivido ¿Y el chino? ¡Cudeiro! Uy, ¿qué pasa? Venga Que tienen que venir todos Mira, Nigel Eh, me parece que con los niños delante no Sí, ya lo tengo Hay que hablar con todos Mira, esta es la India, ¿no? No, esta es la India Hola, Shione Adolfo no es muy egipcio ¿De veras? Yo me llamo Rosa ¿Qué significa tu nombre? Rojo Rojo de este niño Hola Yo me llamo niño chino Sopleta ¿Chili guagua? ¿O como te llaman? Es el Yunyi Un estudiante súper dotado de Beijing Por supuesto No quiero decir Que sea mejor o peor Que nosotros estudiantes Ya me entiende Uy Disculpe Tiene un poco de tono Racistilla Racistilla, eh Vamos a ver lo que he hecho yo Adolfo del desierto Hola, soy Indriani Y soy una mujer india independiente Hola, voy a montar un bagulake Mujeres deben ser tratadas como iguales Y estoy dispuesta a... 1996 ¿Qué? Puedan seguir siendo respetadas Soy hindú Y me encanta la mitología hindú Y por cierto Mi nombre, Indriani Significa Diosa de los cielos Diosa de los cielos Hola, me voy en mi parequito A hacer un Freddy's Swiss Señora Apu Hola, señora Homer ¿Ya conoce a los niños, señor Rosa? ¿Qué ha pesado él? Dios mío ¿Es un poco tímido? Tendrá que encontrar el modo de intimar con él Ah, no Me he confundido Cállate, cállate, cállate Cállate, me he confundido ¿También al pequeño Nairen? También al pequeño Nairen Es un poco tímido Tendrá que encontrar el modo de intimar con él ¿Eh? Que yo ya tengo la uzna sal ¿Sabes dónde está Bután? Pues de allí soy yo Pues no sabemos dónde cae Y hasta he pasado un tiempo viviendo en un monasterio Tengo amigos repartidos Esta habrá pillado el tren to Bután ¿Eh? Y ahora tendré unos cuantos más Y Bután está en Corea del Sur ¿Y Bután? Bután está al... Ahí es donde hacen las botellas esas naranjas ¿De Butano? Sí, de Butano ¡Oh! Yo me llamo un niño... Soy un nativo australiano y me llamo Kumoke ¡Kumoke! Aunque solo tengo 10 años ya soy médico naturalista en mi trip Lo sé todo sobre la naturalidad ¿Naturalista no es los que van en pelotas? No, serán los que invitan medicina natural Podríamos que ir a la habitación de Nigel a por algo, ¿no? Creo que sí a la cabaña Porque Nigel es muy tímido ¡Uuuh! Esta es la de Indriani ¡Ah! Mujer india independiente que quiere montar negocio Vale ¿Qué te pasa? Que no encuentro ser esto ¿Qué te pasa, amiga? ¿Cuál es la de Nigel? Igual están ordenadas en orden 10 años Combo de madura Fuma-Ducan Mira a Nigel Es muy british, Nigel Le he preguntado que qué historia hay detrás de este objeto ¿Por qué tiene una puta almeja? Tiene una ostra Ojalá pudiera encontrar la forma de saber más sobre este tema Esto tiene pinta de que se coja Fantástico Fantástico ¡Vamos a irla a algo! ¿Te imaginas? ¿Me prendes fuego a la cabaña con la vela? No, porque es panillo No nos dejan No puedo coger nada Habrá que hablar de algún tema Es de un asafio Voy a ir a su avión Pero eso creo que Cuando tenías que viajar a los países ¿No ves? En este no lo ha repostado Nada, será que le tengas que hablar de algo de lo que tiene él Sí Hola, Nigel Ah, pues mira, ahora va ¿Ya conoce a los niños, señor Rosa? ¿También al pequeño Nigel? Es un poco tímido Tendrá que encontrar el modo de intimar con él Encontrar el modo de intimar con él Es un poco... Ya, hablando de niños Está feo Lo congelamos y se queda atrapado en el hielo Ya, eso estaba pensando Joder Hola, gente Juego Antiguo Ya, no te jode Y si entramos en la test No estoy de humor para nadar ¿En la qué? ¿En la despensa? No creo que no haya nada No había algo escondido en la habitación de Nigel No me acuerdo Sé que le gustaba lo de... Es un juego De cuando no había... No había tanta censura Ni tanta finalidad con las cosas, ¿sabes? O sea, no se pensaba tanto a la hora de hacer los diálogos Si era políticamente correcto o no Bueno, esto me lo puedo llevar, por lo visto Sí, igual a... A alguien le gusta la pesca Alá, ahí le ha entrado A ver si no puedo dejarme algo tiempo para ir de pesca No, yo no lo he sido En un futuro tenías que... Sí, tenías que volver a... A este El cable no me deja cogerlo No Ya, a mí me suena que habría que cogerlo, pero... Ese trasto oxidado no funcionará, créeme No, aquí no... Si todo lo demás falla, por lo menos quedará May Prueba con la caña Es que el cable me parece que hay que cogerlo Pero igual ahora no Es que más adelante en el juego tienes que volver a entrar en la despensa Sal fuera, dice socio Gracias, socio A ver Péscame al niño Péscame a Nigel Ah, hola Nigel Me llamo Nigel y soy inglés Soy pacifista P-A-C-I-F-I-S-T-A Soy muy... O-R-D-E-N-A-D-O ¡Ordenado! Todo con amor Y R-E-S-P-E-D-O ¡Respeto! Esta es la primera vez que vengo a un campamento Por favor... Excepto, en este se basaron para hacer a la dije ¿Y matas al pez? No lo mataremos Nosotros volveremos al agua Pero debe dolerle un poco cuando le clavas el anzuelo Supongo que algo debe doler Pero solo un poquito Como un pinchacín chiquitín de nada ¡Ay, bestia! ¡Que me has hecho daño! ¿Qué te he hecho yo? ¿Con qué un pinchacito, eh? Lo siento ¿Te gustaría si yo te clavase una de esas cosas en el paladar? ¿Eh, colega? No me volvería a pescar jamás ¿Entonces arrepiéntete, terrorista, y entrégame ese arma letal? Que yo me ocuparé de que nadie vuelva a resultar herido por ese I-N-S-T-U-M-E-N-T-O letal ¿Arma letal? La caña de pescar Ah, claro Bueno, pues ya está Voy a intentar volver a coger el... Tienes que hablar con estos dos Que igual ahora no tienes que coger eso Interesante Aunque en mi país no lo hacemos así Sí, me gustaría visitar un país algún día Bueno, vayas Podrás venir en mi casa con mi familia Y no volverás nunca a ver la luz del sol Ah, es verdad Pinta la noche Opa, ahí A dormir, pantera Oye, pero qué puto pavo más raro, ¿eh? No hay lucecitas Y no olvidéis el seminario de introducción a las... ¿El seminario? Ah A primera hora de la mañana Que las culturas están... ¡Hala! Ni dar de cenar a los niños ni hostias, ¿eh? ¡Hala, hagamos! Tiene sus putas habitaciones ¡Buenos noches! ¡A la mañana, Nigel! Dulce sueño, Sananda Que descanse, tío N-A-D-A Igual es con H Y una falta hablada de medio Pero bueno, pues nada No queréis que os piquen los chinches, Pai Kinder ¿Qué te llevas, amigo? Este es más chuli que el Pokémon Hombre, el más entretenido El Pokémon ahí al final fue un poco pesado Cállate, el Pokémon Pero a la gente le gusta el Pokémon Sí, hay dos adultos Uy, guau, ya, hostia, me he metido A ver, Carnoval ¿Qué ha sucedido con tantos niños y sin más adultos? Supervisar, supervisar No, en realidad hay dos adultos Aquí está el profesor tarao ¡Oh! Son los niños putos, tibos Sí No, existen en realidad esos niños inteligentes ¿Pero para qué dices eso? Has estado metiendo un spoilerazo Yo no me acuerdo del final del juego Yo del final no me acuerdo Entonces, ¿cómo voy a meter un spoiler si no me acuerdo del final? Cago en la puta No hay nada ya No se puede coger Creo que de momento no El puto narigón de los cojones Yo os juro que no me acuerdo del final ¡Gerrosa! 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 Al niño le ha dado una crisis nerviosa ¡Qué sorpresa! Hombre, si está pensando todo el rato en letritas de los cojones Bien, que es pacifista Habrá matado a una mosca sin darse cuenta ¡Mira qué cara murcio tiene el niño! Spoiler, les pide a la guardia civil ¡Jajaja! ¡Oh, no, no! El niño es agresivo ¿Sabéis lo que vale? Uno, un lexatín Dos, un guantazo Y no es violencia infantil ¿Y no es hoy? Y no es violencia infantil Pero es para que se tranquilice ¡Viva la reina! ¡Es un asco! ¡Volfe de Queen! Casi, casi La siguiente palabra es ¡Hiperbole! H-I-P-E-R Bole ¿Bole? No, bole no, eh Ha hecho trampa ¡Fantástico! ¡Ela, lo suena! ¡Fantástico! ¿Cómo hagas eso? Oye, ¿por qué nadie le da un guantazo al niño, por favor? ¿Qué cree usted que le pasa? Sapa de las cosas respiratorias con la almohada por malo Llamar más de un majeo Ya estamos nosotros Ya se han preparado Ya han quitado la puerta Lo primero que se cargan Son las puertas de casa De drogar al niño De drogar al niño para que esté tranquilo Estaré en el comedor Estaré en el comedor Venga a verme antes de ir Se les fue un poco la pizza Este juego es muy troll Pedro Aguado sacó las puertas Aquí ya directamente ni las pusieron Ya se lo veían venir Mira, esta también está de morros Le he preparado un artefacto especial para que le acompañe en sus viajes ¿Un artefacto especial para viajes? No es un artefacto cualquiera Sino su propio ADR Un ADR pequeño rosa Es un ayudante digital rosa ¿Cómo dices? Podremos comunicarnos a través de él Y le dará información sobre los lugares a los que vaya Por ejemplo, en su viaje a la maravillosa ciudad de Londres, Inglaterra ¿Cuánto pagaría por un ayudante como este? Nada Yo nunca he tenido un ayudante digital ¿200 dólares? ¿300 dólares? ¿200 dólares? ¿Puedes poder hacer usted? Se lo regalo ¡Gratis! 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 Hostia, yo no me acordaba de esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con el panel de control que está sin cuadro en la parte inferior Y con las flechas de la rueda Es fácil navegar a través de la ADR Haz clic en las flechas para seleccionar el país sobre cualquier desinformación Haz clic en las flechas para seleccionar temas sobre cual deseas información Haz clic en las flechas de ir Y antes de que puedas decir Sujeta el queso Llegarás a la página de mantener Sujeta el queso Es que el juego tenía componente didáctico El tipo de cosas que la mayoría de las personas desconocen Ahorra cada vez y hagas clic en el punto derecho sobre un objeto Escucharás una pizca de información sobre ello Pero cuando veas que el icono ha de reparpadear la parte inferior izquierda de la página Puedes hacer clic en él para ir directamente a una página de información Diabetes Te dan diabetes Si les mira azucarillos, diabetes te dan En tu cabeza Ya le digo Es lo más genial desde la invención del pan de molteja rosa Ok Me voy a Londres directamente a ver qué dice esta hija de puta ¿Qué le pasa? También está enfadada Pues están todos enfadados Ahora quiero ir a mi casa No me gusta esto Y quiero irme a casa No me gustan los niños de otros países ¡Hala! Encima se ha vuelto todo racista Acércate un poco Ahora sí que me siento un poco mejor mamoncete Somos buenos hijos de puta Lo del cofre lo tienes que intercambiar Y te lo damos nosotros Pero ya te lo explicaré en algún momento Ahora no ¿Quiere un Fresi Swiss? ¿Quiere un Fresi Swiss? Venga A Ingalaterra ¿Este qué puto país es? China Este es China ¿Y por qué tiene un dragón? Gundentarran Por favor, ocupen sus asientos y abréchense los cinturones de seguridad Vamos a iniciar el despegue Pues sácate el minibarro Mira los botoncitos Porque es un jet privado Abrochesen los cinturones Dice En caso de descompresión saldrá una mascarilla de su techo Tire de ella Colóquesela Antes a usted que a la gente que tenga a su alrededor Ajuste la tira Y bueno, eso No te pataditas a los asientos delante Eso lo dicen también No, eso habría que decirlo también En caso de comprar algo del Dutifree Hable con nuestras azafatas y nuestros azafatos Pero si el Dutifree está antes de embarcar Tómate una criptocerveza ¿Dónde el televisivo? ¿Oh? ¿Comida y bebida, señor? ¿Comida y sucio de hospital, señor? Va a probar la mayor mierda que le podemos servir ¿Algo? 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 No sabes si ha llegado o no, eh Pero mira En el puto Londres Vale, a ver Hijo de puta Que son súper desagradables Circa Alborotas es el miembro más antiguo del parlamento Hoy se jubila Y en este momento está ensayando un largísimo discurso de despedida Y lo que nos queda por oír todavía Circa Alborotas Y lo que es más Se ha puesto en mi conocimiento que A no ser que tengas algo que le distraiga Yo en tu lugar me esperaría Hay un balón ¿Has visto nuestro balón, pantero? Arriba tuyo Panterro ¿Va a comprar algo o no? No, ahí basta Ya, tío O sea, se han recorrido un cuarto de país Para ir a puto puf Tardes, cariño Una cañita de la mejor No, soy un personaje de ficción Yo no veo Una caña de cerveza para el Bobby ¡Marchando! Para el Bobby Ahí estamos Ahora nos tiene aquí trabajando Estupendo No estoy de servicio, ¿sabes? Están aquí los hijoputas Y el otro A mí el señor de las esquinas No me suena ¿Cuál? El que está echando los armas Es Alfred El mayor rumbo Ah, el mayor rumbo de Nigel Pues no, señor ¿Qué abogado? No está ploste ¿El aire? ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado Supongo que estará trabajando en algún caso ¿Qué tal le va? Si estuviese trabajando en algún caso Que no quiere decir que lo esté No tendría libertad Si se diera el caso Para poder hablar de lo cerca Que estoy o no del éxito No sé No sé, pero está comiéndose con un Gintone No sé por qué me miras así Soy un inglés corriente Que está tomándose algo corriente En un pub inglés en Inglaterra Ese soy yo ¿Qué tienes ahí? Cañas y barro ¿Cañas y barro? Es como las llamamos a las salchichas con puré de patata Ah, ya ves ¡Cañas y barro! ¡Pues ser buena persona, niño, mierda! ¡Ese es mi niño! ¡Cañas y porros! Eso en el atraccionado Le ha hecho que algo Desde que le dejó Tiene mucha mejor pinta ¿Y él? Nunca ha tenido mejor pinta Escuchando escondidas No, señor No le ha pasado nunca Escuchar a hurtadillas Tampoco es de buena educación cotilleando No estamos cotilleando Sino poniéndonos al día sobre la actualidad Sí Y si no tienes más algo que contar Será mejor que esos aparatos ¿No jugáis al fútbol por aquí? ¡Claro que sí! ¿Cómo dices? Eso no es fútbol Es un juego de pelotas En el que se utilizan los pieses ¿Los pieses? Eso no es fútbol americano ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Es fútbol inglés ¡Fútbol inglés! Vaya hombre ¿A quién le ha dado? Qué cebao, ¿no? No sé por qué me miras así Soy un inglés corriente Que está tomándose algo corriente En un pub inglés en Inglaterra ¿Qué demonios tienes? ¿Qué demonios quieres? ¿Qué demonios quieres? ¿Tranco? ¿Eh? ¿Una partidita de dados? Mi colega y yo no jugamos por extraños Yo no soy un extraño Yo no soy un extraño Al menos No lo soy más que tú Oye hombre Si tenemos a un chistazo Un tipo chistoso alto Rosa Y con Raúl Y con Raúl Verás Tú no sabes Cómo demonios me llamo yo Y yo no sé Cómo demonios me llamo tú No conoces un malcito nombre Ni él El tuyo Así que Amigo mío Solo tú Encuentras leña En un extraño Bueno Hay que salir de aquí Sé lo que tengo que hacer aquí Pero Si conseguir la salchicha Pero que Para meterse la en el culo a este Pero es que yo creo que Primero tienes que hacer Lo de Lo de los otros Con el balón Yo creo que sí Y a las viejas Creo que les tienes que dar Información Igual pon algún periódico Algo Alguien te puede dar Un periódico Para comprar algo ¿No puedes usar la caja Para coger el balón? No Porque están estos Estamos buscando nuestro balón Mira a ver si lo ves ¿Vale? Verlo no lo he visto Es que con la caja esta Podrás aprender Para comprar algo Ah pues mira ¿Es este el balón que buscabais? Si es ese Necesito mi balón de la suerte Soy el talonador del equipo ¿Cómo dices? El talonador ¿Un equipo de qué? El es el talonador del equipo Y yo soy el capitán Nos estamos entrenando Para la copa del mundo Es que como has dicho Yo había pensado No importa Olvídalo Te apuesto lo que quieras Que habríamos perdido Si no hubiésemos recuperado Me damos a una camiseta Déjame devolverte a favor Para el niño No, para el foro Se han saltado el día de piernas Estos Unos cuantos días de piernas Vamos a lo del niño Le damos la puta camiseta Nos da una salchicha Se la metimos por la rajeta del culo Le metemos una salchicha a un borracho Sin aprovecharse de que alguien esté bebido No, que no sé cómo jugar No, a ese Que es el forozo Ah, pues no, te dejo ¿Al niño no le puedes dar? Joder, qué raro Sáquese el palo del culo, señor No me apetece, gracias No, las viejas no Que no, las viejas tienen chismas Llévate tu basura a otro sitio Vamos, se lo unió hasta aquí Y si igual se lo tenía que dar al Se lo tenía que dar al puto Al de la Al de las periódicos Perdiendo tiempo Bueno, ensayo y error Estos juegos no son así Si nos acordásemos de memoria de todo ¿Cuánto cuesta el San? ¿Es esa la camiseta de Pijatovic? Supongo que sí No me lo puedo creer Pijatovic Es el ídolo de... ¡Pijatovic! Si se lo cambiase por un ejemplar del San Es muy dolce este juego, tío Que ha salido chiquito la calzada Ya Toma, llévate alguna cosa más Venga Pa' las señoras, pa' el Gossip La camiseta de Pijatovic ¿Qué te parece? Eh, dame ir The Daily Gossip No, a las señoras Tengo dos Una revista y un... ¿Qué es para la vieja? ¿Igual el otro? ¿Cuál es el otro? Es el paliño Tienes que irte Vamos a hablar de las putas viejas Eh, otro vuelto Ah, el te veo para el... ¿Qué dices? Otra vuelta ¡Pijatovic! Es Pijatovic Es que por esta época David Beckham todavía no era conocido ¿Qué te parecería Cambiármela por un te veo? Guay No sé lo que es Pero sí Le da un puto trozo de chistorra, tío Ahora tenemos un... Sachichorio Chistorra Al objeto del pavo este Chostirra Chostirra Para tener solo una chistorra La arriesgamos fácil Vale ¡Hombre, Bloste! Ya te echaba yo de menos Joder, pues te has perdido la del abogado, tío La del abogado no lo han dejado Llega el momento en el que le meten las salchichonias Chistorra 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 Salchichorio A ver, a ver ¿Quién es para dar info? ¡El Calvorotas! No puedo creerlo Ha pillado por Tinder ¿Y quién es el parlamentario afortunado? ¿Calvorotonio? Ser Calvorotas Me he confesado mi amor en una carta Yo quiero que la escuches toda En una carta Mi queridísimo Ni un SMS, o sea En esa época En el 96 No había... No, no Ni de coña Yo no tenía móvil Yo tampoco No, es que yo tuve el móvil más tarde además A la señora Que le pongo una carta Que no es ilegal Ni nada de eso, eh Ahora podemos hablar Perdona, viejo Carcamal Estoy practicando Y estás en medio Tu puta casa Hijo de puta Me cago en Dios Me estás haciendo dar más vueltas Que la hostia Espérate que luego sale La casa del otro Luego hay que ir a la casa de Nigel ¿No? A pillar cosas Sí El muñeco Yo me acuerdo Toma, hijo de puta ¿Qué es esto? ¿Un mensaje urgente para seguir que alboroto? Exactamente No es de una videoconsola Es de Windows 95 Hemos tenido que instalar Un emulador de Windows 95 En el... En el ordenador portátil PS6 Tecnología pura No se ven los graficazos Hola, niño ¿Es un mal día? No, Ibel Mi mejor amigo no está No tengo nada que hacer Ni aburro como una hostia O sea, vas a los tres Y casualidad Pillas a Nigel Chiliguaguá De todas formas Es un rollo de sitio Hombre, no puede estar tan mal Ese sitio es un asco Créeme Ni a Nigel ni a mí nos gusta Igual que el colegio A Nigel sí que le gusta el colegio Lo sé porque... Si no lo podemos ver ni en pintura Bueno, vale Así que tu amigo Nigel Está en un sitio asqueroso, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer Para alegrarle la vida? No se está cumpliendo Veamos Siento llegar tarde He tenido que atender Un pequeño asunto En el excusado No se nota Las horas que se pasan Ahí dentro Giñando Yo me paso unas cuantas Espera ¿Qué hay de Nigel? Habla con su mayordomo Se llama Jackson En el pato patoso En el pato patoso Así que tengo que buscar A un tal Jackson Pues nos ha mandado Mejor que eche un vistazo En el pato patoso otra vez ¿Pato patoso? ¿Y vamos a hablar con quién? Con Jackson Jackson Michael Michael Jackson Tal cual No hay ninguno Jackson ¿Es usted Jackson? Sí que lo soy, señor Mi nombre completo es Michael Cadbert Jackson Cadbert Jackson Se llama Michael No me pidas que te cante el Billie Jean ¿El Billie Jean? Está en un chistorra ¿Quién es el siguiente? ¿Yo? ¿Juegas a los dardos? Sí, venga Y llora después Pero si tenemos que jugar nosotros Bueno, espérate a ver No está mal, compañero No está nada mal Gracias, Jackson ¿A Nigel también le gusta jugar a los dardos? ¿Nigel? ¿Conoce a Nigel? Soy un amigo suyo del campamento Chilihuahua ¿Le ocurre algo, señor? Chilihuahua Está bocido Que necesita una hostia, Nigel Eso es lo que le pasa a él No, no, no Nada de eso Es que habría pensado llevarle algo de Inglaterra Se siente nostálgico Nostálgico Hola, señora Lo sabía Voy a acariciar a la gente Se siente desgraciado Pobre Nigel ¿Se te ocurre algo que pudiera llevarle? Pues... ¿Me acariciando a la gente? ¿No? Supongo Su Gai Su muñeco de Gai Fawkes Gai Fawkes Ahora nos van a contar la... El 5 de noviembre de 1605 El inglés Jaime primero tenía suerte de estar vivo En su reino los católicos eran favorecidos Y estos en su orgullo parecían más queridos Así que organizaron una conspiración Y por ahora para parar un camión Es didáctico En el parlamento había una gran explosión Mientras este rey tenía una reunión Pero justo antes del estallido Que Fawkes organizó Uno de ellos el complot advirtió Y Gai Fawkes fue arrestado Y estos señores se sube de vender Dice que con esta señora Con la tocha si te hace 69 te viola El 5 de noviembre es la fecha Ese día los niños queman sus muñecos de Gai Fawkes Y me cuentas todo eso porque... El Gai Fawkes de Nigel Nunca ha sido capaz de llegar a quemarlo Tiene algunas huescas en los costados Pero solo eso La verdad es que le tiene mucho cariño Vamos a llamarla Creo que lo guarda escondido Porque me da vergüenza Es lo más bonito que he oído en mi vida Se lo llevaré sano y salvo ¿Dónde lo guarda? La empacadora La empacadora ¿Tienes alguna idea sobre dónde podría buscar? Supongo que en la casa de campo de su familia ¿En potro? No En narigo ¿Quieres llevarme hasta allí? Por el señorito Nigel Haría cualquier cosa Venga Vamos Ya hemos cambiado Joder Cada cosa está en un sitio distinto Mira este está giñando Y como mayordomo principal No debemos parecer demasiado... Se está sacando la mierda Se está limpiando el culo En la casa de Marcos Dice mira Tía Pistina Jaldín Mira M&M M&M Hola hijo de puta Es el parque Samuel Tengo algo Que te trolea Venga lo hackeo Disculpa pero... Hola Mantera ¿Qué tal va todo? Responde no me callo de ningún modo Y te aburro más que el nodo Está lloviendo Qué chantaje Que no se estropee mi paje Es que mis amigos voy a ver Así que mis carnets se deben mover Estoy tan contento en el día de hoy Que me parece hasta flotar Sé que mi barro lo vas a notar Por lo feliz que estoy ¿De qué demonios estás? Miguel Te puedes hasta pinchar Si pin... Si... Si... No No Yo no Traje A ver es que esto es para niños Bien hecho Así que paje significa traje guaje ¿Qué significa entonces machete? Cabeza Moflete No Cabeza 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 Y por qué machete cabeza Porque no la suena el rap Necesito sin duda Mis carnets Sabes ya que significa carnets Tengo dos igual que tú amigo Paletas No No Estás cogiendo Lea el aire Encontraste el hilo conductor Responde a mi última pregunta Y me espuma Aré cual rector Producir el sello Ofrecer una sonrisa Son todas expresiones De mi querida tía La vara Que significaba Cara Cara Cada palabra Majete La respuesta Está en tu machete No era buen amigo Lo has hecho genial No has tardado mucho Y has sabido pensar Ahora has de repetirme las rimas que has descifrado Demuestra que sabes hacerlo Y te prometo hacerme a un lado Está lloviendo Que no se estropee mi paje Es que mis amigos voy a ver Así que mis carneses se debo ver Estoy tan contento en el día de hoy Que me parece hasta flotar Sé que mi vara lo vas a notar Por lo feliz que estoy Niña A tomar por burra Eso es lo que quieres decir con paje Y necesitas tener pies Para poder ir a ver a tus amigos Cuando dices pies quieres decir pies Yo tengo puncido el ceño y tú sonríes Cuando dices vara quieres decir cara No has hecho tan requete bien Que hasta podría llorar Así que hasta pronto amigos Goodbye Chao Y eso hacer al principio no, ¿no? Ya era por Por meter fuego Con tu tío y con tu tía Irás a perder Ala, para adentro Bueno, en realidad Will Smith Le habría calzado un bocetón Mejor es como el de caballero Luna A lo oeste Filadelfia Crecía y vivía Sin hacer mucho caso De policía Divertido, ¿eh? Sí, venga Cojonudo Porque voy a cambiarme de ropa Es que a la pantera rosa Siempre es el ídolo de travestirse Ahora va de cocinera Como cocinero Soy yo la única persona Que puede darte órdenes Tus deberes incluyen Preparar todas las comidas Y cuando andemos cortos de personal Limpiar y servir Joder, ¿y qué más? Pues cobraré más sueldos Me cago en Dios Ponte el poste ¿Por qué tomas el traje bueno A la primera? Venga, aquí estamos Como tocador de pianos ¿No? Como tocador de pianos Los lacayos Están de pie Junto a la puerta Para recibir a los invitados Y llevar pacientes Los lacayos De qué época me dio No te sorprendas Si te llamamos Para que nos ayudes Con la limpieza Joder, el mundo Tiene que limpiarme Cabeza De nuestra profesión Joder Pues tampoco es eso Es que falta el de cuadros Ese de los cojones Luego tendré que coger mi traje Se lo roban Eso me acuerdo ¿Sí? Creo que se lo roban Que vienen los perros Algunos y se lo roban ¿Los Rossington? Los Rossington Para ser mali Acompáñenme, por favor ¿Ves? Ah, se ha oído la música Del merdor De los miedos A ver Mira la cara Del perro mustio Que parece que le ha dado Oh my goodness Es el papa de Nigel Nigel pap Dios mío ¿Manley? ¿Eres tú? Perdón ¿Cuánto tiempo ha pasado Querido Manley? Pasaba cerca de tu encantadora casa Y decidí acercarme a saludarte Yo ya le creo que te hayas dejado caer por aquí Eh... Rossford 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 Darniguel 2 Pero puedes llamarme Ross Es más Estáis bastante cerca ahora los dos ¿Vas a huérdate conmigo, Ross? Pues sí, bueno ¿Por qué no? Una oferta que no podría rechazar Uy, tengo hambre No sé No sé Voy yo y juegas tú Vale Buenas tardes, señor Le trae vuelta Azúcar, señor Un chorrito de leche Tengo muchas, ¿eh? Un terrón o dos Los Rolshinton Sin azúcar, por favor Sin azúcar En ese caso Una rodaja de limón O un chorrito de leche Un chorrito Marrón De leche Marrón Hoy Hay té ¿Temarrón? 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 Sí, sí, dámelo a buen nombre Voy a comprar algo ¿Qué quieres para comer? No sé El correo de la tarde Señor Déjalo sobre el escritorio, Jackson Puedes retirarte Por favor Por favor, Jackson Vete a tomar por el culo Palitos Que quieras ¿Te han concedido ya El carné de miembro del club? Hay que ver Qué forma más tonta De divertirse Que tienen algunos Bloss te vive cerca De esta noche ¿Quién me dedicaría A perseguirles a ellos Desde el día? Ah, es un chorro Soy vegetariano Es un chorro Bueno, es que yo tengo que volver Hay una reunión Que aún no ha terminado ¿Te quedarás a cenar con nosotros? Estaría encantado Estupendo Por supuesto Pues aflújate el cinturón Vijo amigo Porque me ha parecido oír Que vamos a tomar Rosbith y Jorsai Oh, Rosbith y Jorsai Debo irme Fantástico Súbete los putos pantalones Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? La verdad es que está un poco torcido Bueno Es que ella también lo estaba Ah ¿Qué pasa, obispo? Esta es, de duda Una de las vistas más bonitas A mediados de verano El sol sale directamente Sobre la piedra central De Stonehenge Es muy bonito de ver Vamos a abrir toda la habitación Ese es el escudo de la familia Majestuoso como pocos Y con unos cuarteles tan labrados Dijo Paisa Dijo Paisa, sí A Nigel le gustaba mucho El cuartel de la izquierda Con ese precioso unicornio Antes de ser enmarcado Estaba siempre sobre esa silla Nigel Solía acariciar El pequeño unicornio Durante horas Nigel tiene un problema Está un poco desgastado Vamos a cotillear Facturas, facturas y más facturas Ni que fuese un millonario ¿Y esto qué es? No Es pobre Puto niño Es un chantajista emocional Quédate con eso Bien Hay que tirar eso Mira donde está ¿Del otro se puede tirar? No, solo abre ese Hay que pulsar arriba ¿Arriba dónde? A ver, que seguro que este Este juego está patrocinado Por el gobierno Hay que pulsar aquí En el unicornio Ah, pues todo lo que toque La mesa abre lo mismo Vale Caramba El único escudo de mi familia Es el del paquete Del cepillo de dientes No, pero pone que está En la chimenea, ¿no? No, pues pulsa Mira, tienes que coger la silla Coge la silla Un atizador Ah, bueno Pues ahora con el atizador Le das al escudo Arriba a la izquierda No Con la silla No puedo hacer nada Tampoco Dale con el atizador Algo No, los niños Toca todo ¿Eh? No hay niños Para tocar A ver Esta es la mesa Así Esto es la La El fuego El fuego Tienes que tocar Pero ves arriba a la izquierda Como pone Sí Esto Pero Ahora que estás aquí cerca Pulsa con el atizador Ahí Que no me lo marca Pulsa en algún otro sitio Un atizador Ahí te marcaba Creo que ya he golpeado bastante Creo que ya he golpeado bastante Si no he golpeado nada todavía A la vieja La pongo derecha Está dicho que se ha atorcido el cuadro ¿Que la dice? Pero si ni siquiera la conozco ¿Y qué más da? ¿Puedes salir? No No Todo lo que toco por aquí Abre esto Patízala Caramba El único escudo de mi familia Es el del paquete del cepillo de dientes ¿Qué se puede hacer aquí? No me acuerdo lo que hay que hacer Ah Esta es la razón De que nadie Sea tan guapo Esta es la razón De que nadie Sea tan guapo Hay escudos Por que no se espalda Ah Es aquí Muy cuco tú ¿Qué pasa? 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 ¿Y ahora tenemos dos mujeres? Será mejor no tentar a la suerte Voy a colocar ese espejo Voy a colocar ese espejo En el bolsillo ¿Quién soy? Soy estupendo Puedo hacer cualquier cosa Soy tan grande Y tan grosa Vale, vale Ahora me toca la mincio ¿Quién soy? Hola, polinesios ¿Puedo ayudarle a Blanco? Para mí los problemas no son nada Porque los resuelvo todos Muy buena Ahora me toca a mí Le he mirado un espejo Y un atizador No, el atizador lo habrás dejado Bueno, ya estáis Tío ¿Hasta cuándo corriendo? A Stonehenge Muy graciosos, tíos Si Me dais a tocar Si Ah, cuando sale el sol tienes que usar el espejo Ya lo sé Por favor Es evidente que no se preocupan demasiado por su aspecto estéril ¿Por qué me deja hacer un uso? Has acertado Por favor Por favor Es evidente que no se preocupan demasiado por su aspecto externo ¿Me puedo mover a algún sitio? Venga, ahora me toca a mí Soy la pantera rosa Soy rosa, rosa, rosa Y soy pantera La pantera rosa ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿La pantera rosa? Y Betty Venga, te toca a ti Hostia, es que no sale el sol Pusa donde puedes Pusa donde puedes y ya está ¿Ha salido más el sol? No lo sé Que sigan hablando Soy de un rosa ridículo Me tenía que mover de sitio ¿Ha salido algo, Luis? Tranquilízate, tío Ha debido ser el viento No seas tan cachín, tío Nunca uséis la violencia como solución No estoy intentando redecorar Stonehenge Solo intento recuperar mi panteridad A ver, gilipollas Mi panteridad, ha dicho No, no, hay que hacer que evolucione el tiempo O sea, sigue pulsando ensayos Y cada vez dicen algo diferente Soy tan especial y tan rosa Tengo mi propio programa de televisión Todo el mundo me quiere Huelelo La etiqueta dice Lavar en seco Está hecho está igual Venga, ahora me toca a mí Soy la pantera rosa Soy rosa, rosa, rosa Y soy pantera La pantera rosa ¿Qué soy? ¿La pantera rosa? Te lo he puesto demasiado fácil Venga, te toca a ti Usando en esa escena de gita Ahora, ahora al espejo Ahora al espejo Ha salido mal, ¿no? Ahora que está mirando Por favor Es evidente que no se preocupan demasiado por su aspecto externo Ahí Eh, Pug, tío Te pedí que me trajeran mis gafas de sol He hecho nada Mi pantera irá Dime, nena Joder, por hacerle actividades divertidas Temo que haya intentado volver volando a casa Hemos buscado por todas partes y no hemos conseguido encontrarla Ah, he oído con una ropa teno Pero tú deberías ir a Egipto ¿A dónde debí dirigirme en Egipto? Bueno, su nombre Chione Significa hija del Nilo Te deberías buscar en el río ¿A lo largo? Porque es pequeño El Nilo tiene 6.600 kilómetros de largo Ya lo sé Así que cerrá mejor que empieces inmediatamente Yo enviaré su avión Espera un momento mientras actualizo tu ADR con información sobre la historia de Egipto Y datos útiles para tu viaje De acuerdo Muchas gracias Pues ya hemos pasado en Galaterra En Galaterra ya está Pues un octavo de juego ya está pasado Pero si esto es... Ah Hola amigo Bueno Directamente salta igual, ¿no? Porque ya hemos llegado ¡Hala! ¡A pastar! Egipto Bueno amigos, bienvenido a Egipto ¿Le vendemos una motora que quiere una lámpara mágica? Me acabo en ir Alán, guas alán Bienvenido a Egipto ¿Has visto ya pirámides? ¿Has visto pirámides? Una de las 7 maravillas del mundo ¿Sabes? No sé Me lo como ¡Uy! ¡Uy! Igual camellos Está muertos Le falta una pata Se la cortó afeitándose Pero ya te dije Esa pata de delante es como de hierro Tengo que encontrar la desembocadura del Nilo ¿Lucy? ¿Tendrá que soy yo? Lucy ¿Aquí hay camellos? Sobre un camello has de viajar Si no quieres tus pies abrazar La arena abraza, amigo Prueba uno de mis amigos de cuatro patas Estoy loco Yo soy Una chica no, una niña Pero si aquí he cambiado las mujeres por camello Y mi pantera fue a Egipto Y todo lo que me trajo fue esta esquerosa camiseta ¡Jolines! ¿Qué es eso? Posiblemente una momia de arena ¿Una momia de arena? ¿Es que no sabes nada de bombas? Los antiguos servicios sabían cómo conservar Un cuerpo después de la vida Oh yeah ¡Primero hay que balsamar y para este ritual Necesitas un puñal especial! ¡Azul y misión! ¡Vagía del interior! ¡Vaya el cuerpo enchar sin llorar! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Y unos tiempos ya no! ¡Luzarán! ¡La momificación es la luz! ¿Ves? Hay todo tipo cuerpos aquí ¡El cuerpo el que no vive a la luz! No son los rockistas, los rockistas ¡Los rockistas! 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 Los juegos de antes eran más... ¿Más? ¿Para todos los públicos? ¡Los rockistas! Se lo curraban, eh Todo el mundo estaba representado Un poco... Estereotipado, pero... Representado ¡Los rockistas! ¡Los rockistas! ¡Los rockistas! ¡Los rockistas! ¡Los rockistas! ¡Los rockistas! Mira estas dos声as... ¡Los rockistas! ¡Los rockistas! Monitarianos! ¡Los rockistas! ¡Monificación es la luz! Un Hindutón ¡Top marido y vimos! ¡Profes en el cielo! ¡Los! ¡Dos vienta! Esto es el Describido Esto se lo ocurran más que los del reggaetón Camellato De mi momia Yo me quiero la mano A este no le puedo dar nada No ¿Me podrías prestar uno de tus camellos? Necesito llegar a las liberas del inilo No, no, ni hablar Tendrás que pagar por la excursión en camellos Soy un hombre de negocio Vivimos para vender y vendo para vivir Soy mucho mejor Tengo que ganar lo suficiente para mantener a esta yegua de tres patas Ni siquiera he comido toda mía Estoy loco Bueno, vale Ya encontraré yo una manera de llegar Le pinchas Con el Con esta mierda Pulsa la mano Los dedos El camello Al burro El burro te lanza de una hostia No me sale Pulsa hacia los lados Igual puedes ir a algún sitio Ah, mira Te te cambio un camello Para vender niñas Ah, por ahí ¿Quién quiere más a turistas? ¡Bocazas! Bocazas ha hecho un buen trato El sol de deber de vender en cada camilla ¡Menuda gana, señores! Creo que necesitas unas pintas o algo Pero tendrá que venir aquí ¿Eh? Que tendrá que venir aquí Hostia, ahora este era el del kebab, ¿no? Kebab, amigo ¿Quién quiere un kebab, amigo? Pero si me encuentro con kebab Le diré que está buscando ¡Qué gracioso! ¿Quieres probar un kebab? Vale ¿Cordero o ternera? Un salto No tengo dinero Pero tú tienes una adorable sonrisa rosa Y mi corazón no puede decir que no ¿Por qué no hacemos un trueque? ¡Los cojones! ¿Qué verás? Digamos Una jarapa Y yo te daré una deliciosa taza ¿Quién una jarapa? Bueno, pues a por la jarapa ¿Es una jarapa? Ni puta idea ¿Una alfombra era? ¿Conoces a una niña que se llama Chigone? No ¿Pregúntele al propietario? Yo no sé a todo el mundo ¿Y qué es el propietario? ¿Conoces a una niña que se llama Chigone? ¿Chigone? ¿El tuerto Chigone? Por favor, siéntese y tome un café conmigo Cuénteme esa historia sobre esto, monita Ah, el viejo Chigone ¿Ha pasado tanto tiempo? Se les fue mucha picada Sillada, más bota, osada ¿Cómo dice? ¿Dulce, normal o amargo? ¿Dulce, normal o amargo? Digo, café ¿Cómo lo prefieres? ¿Dulce, normal o amargo? Ah, eh ¿Dulce? ¡Cosilladas! ¿Tú has cafeinado? Sí, tío Así que dígame ¿Cuándo conoció la primera vez que tuve a tu Chigone? Ah, es una historia graciosa ¿Vale? Chigone, que luego nos conocimos por... La jerefa no será... Café No ha llegado a conocer Chigone Hay que ir intercambiándole a café Vamos a ver... Así que no conoce a Chigone Conocer ¿Es que hay alguien a quien conozcamos de verdad? Yo sí que conozco a Chigone Creo que no me has entendido bien Dije que estaba buscando a Chigone No la conozco Está bien Bueno, gracias por el café Y ya delicioso Hola A ver qué dicen los cullados ¿No crees que deberíamos tenerle a Chigone Un paquetito con algunos... ¡Son los papas! ¿Qué te parecería una folla? El campamento fichichano pidió que solo le enviásemos garzas Podríamos mandárselo en un sobre ¿Su hija está fuera en un campamento? Sí, no está con nosotros Gracias a Dios Es de armas tomar Es un auténtico torbellino Montones de veces Se nos ha escapado para irse a un pequeño pueblo del alto Egipto Por mucho que yo le haya dicho que no debe molestar a la gente mientras no va a dar Es que le encanta conducir a las escuelas Esa no es forma de comportarse para una niña pequeña Todavía no habían sufrido el despertar Quiero decir ¿Saben si lo está pasando bien en el campamento? Estamos esperando Tener noticias suyas hoy mismo Mejor no Pues les deseo suerte Espero que se lo esté pasando Bien Chigone Tengo el puto café Toma tu café Alfombra por café O sea, hacen unos cambios Bien hecho Yo te digo Sensacional ¿Qué clase de alfombra quieres? Las tengo de todos los estilos, formas, materiales La quiero bonita, mi cojo ¿Todo? ¿Todo? Absolutamente todo Vale ¿Qué te parecería una jarapa de piel de pantera rosa? ¡Ey! No me jodas ¿Ey? ¿Ey, sintético? ¿Ey, sintético? ¿Y esto? Puede que lo que te voy a preguntar Te parezca una estupidez Pero ¿Y si tengo una lámpara mágica? Acabas de ver a la dina en el cine Y estás buscando tu genio particular, ¿verdad? Pues bien Hostia, pues el año que es No hay tres videos No hay tres videos Ni las disney No hay 96 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 ¿Qué quieres? Ya ha hablado de Disney, ¿eh? Eh, nada Gracias De todas formas Y el burro, el burro, el burro, el burro hace algo Sí, tiene una cara de... No, ahora no No, pues dale la jarapa Voy de la jar... Dale, dale la jarapa Dale, dale la jarapa ¿Qué pasa? Y eso solo hace las mujeres Pues salto tú Bueno Aquí está tu jarapa Espero que te guste ¿Eh? No soy álbum Y ahora por tu tapa Ah, y el vendedor de afongas dice que te invitará a una taza de café la próxima vez ¿Y con el kebab este se lo puedo dar al otro? Bueno, seguro Sí, porque aquí no puedo hacer nada más con ninguno de estos Pero el kebab no es turco Sí Pero es que en este momento de la vida Se pensaban que todo lo... Todo era lo mismo Todo era igual, ¿no? Es como los americanos con los mexicanos Que se piensa que los paños son mexicanos Hola, amigo, tengo un kebab Tengo un kebab Tienes kebabs Ocho kebabs Es que solo tengo uno Siete kebabs No tengo más que uno Seis kebabs Es último No tengo más que uno Vendido Eres comprador muy durorosa Tu suerte de que bocazas tenga y ponga cebi Quiero un duro mal Dame el kebab Tiene por un cepillo De acuerdo, estaba delicioso Ahora dame una alfombra Y los dos estaremos en paz ¿Una alfombra? A la coroba de mi cabello Le has estado dando el sol todo el día No pretenderás que monte a pelo Más el sal, más el rosa Significa Hasta pronto Hijo de la gran Vale, ¿y ahora cómo conseguimos una alfombra? ¿Quién quiere más al turista? Hijo de putas Bocazas ha hecho un buen trato Al caballo le falta una pata, sí Menuda canta, señores Otra vez, tío No tenían peña para animar la pata Recortaron presupuesto Recortaron pata, supuesto Ahora sí podemos ir del burro Hassan, dame la puta alfombra Hola, ¿cómo te llamo? Un cucú ¿Un cucú? Significa gallo Y por favor, no preguntes más ¿Qué estás haciendo? Eso mismo me pregunto yo Todos los días del año ¿Qué estás haciendo, un cucú? ¿Un cucú? ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Crees que ni por un momento me había imaginado yo Que iba a terminar pasándome la vida trabajando para el chatarrero Recogiendo trastos? Yo tenía aspiraciones Podría haber sido algo ¿Sabes con alguien? Tengo una amiga a la que seguramente le gustaría ¿Se llama? ¿Se llama Lucy? Lucy 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 Y escoja Lucy, la de las tres patas Cucucoroco Ella es la niña de mis ojos El lucero de mi mañana La herradura de mi pata La ganahoria alcanzada ¿Me entiendes? Ama esa hierba Si la ves Dile Hola De mi parte Joder, que tibio Ahora, pues habrá que ganar a Lucy Los cojones, ¿no? Alfombras Alfombras El burro ha manerao, cansado de la vida ¿Y dónde estás tú? Yo qué sé, se ha ido por el otro lado, pero no viene ¿Recuerdas esa alfombra que te vi? Sí, con la verdad por delante me dan como escalofríos Bueno, me gustaría quitártela de las manos Así que lo quiere de vuelta En cuanto me compre el café que me había prometido Joder, vete a hablar otra vez con el acuíltero No, no, no Con el del puro Ah, ¿me saca otro café? Bueno, esperemos que sí Pero igual a este el café le sabía malo Si no te molesta, ¿te podía pedir otra alfombra? ¿Te lo envió, Fatus? Dile que coja una sola alfombra Eso es todo Además, el café está tibio Coge, coge una alfombra A ver si puedes coger Que no, te dice que no La alfombra te lo da este, pero tienes que dar el café Café tibio, tibio, tibio es frío Tibio es templado tirando a frío Sí, no me encuentro yo muy bien Aquí está tu café Espero que te guste Sí, me gusta Por el poder Por el poder de Amon Ra A la verga, a la puta alfombra No he podido bebérmelo todavía Joder, tío A la otra puta vuelta Y hasta cuando tengo que esperar Oh, la vuelta Sí, ya te ha dado la alfombra Ya te ha dado la... Ah, me ha dado la alfombra ya ¿Conoces a una niña que se llama Chigone? Joder, me alegro de volver a verte Regúntele al propietario Vale Vale, para arriba O para abajo Bueno, hay que decirle esto Hay que decirle al burro Hola Hola Tenemos dos misiones para hacer ahí, ¿eh? Se lo completando la historia Estás pillando la sensación Esto es solo para aprender acerca de Egipto ¿Y qué sabemos acerca de Egipto? ¿Que venden kebabs turcos? Y que regatían todo Vale, bocacias ¿Querías comida? Pues te he traído comida ¿Querías una alfombra? Pues te he traído una alfombra ¿Eh? Tiene tu mismo aspecto Tómate un paracetamor Hororoso He hecho todo lo que me has pedido Ahora ¿Me podrías llevar hasta las riberas del Nilo, por favor? Por supuesto, amigo mío Por supuesto Tan pronto como es así Y en mi sed ¡Ay, madre! ¿A por el café? Habla con la burra, a ver No me deja Ay No, pero ese es el El Ah, por el café Pero hay que hacerlo para O sea, es una cosa desbloquea a otra, ¿no? Claro, hasta que no le dé a este El puto café No, el café no O sea, si no le das a la alfombra No puedes volver Ahora tendrás que recuperar el café del Claro Caballas con tres patas Sí A ver, José Andrés El café Estoy a punto de probarlo Guau Está frío ¿Qué quieres? Lleva media hora Lo bueno es que Me he quedado la alfombra El café Y estos han quedado sin nada Son buenos empresarios Tómate algo Tómatelo ya Ya, voy Voy a coger agua Bueno, como escucho Sé lo que pasa Perfecto Café frío Líquido Adorable líquido Es café Justo como a mí me gusta Frío Todos beberemos de las orillas de Nilo Eh, cabrón Yo le quiero decir a la luz Si que ha ligado Ah, está aquí Adiós Y ahora, Pantera, por favor Algo de comida para mi Lucy No tengo comida Te di toda la que tenía Te la comiste ¿No hay provisiones para mi Lucy? ¿Después de tan larga jornada? Me temo que debemos concluir nuestras relaciones con usted Lo siento No nos vuelve a hablar Ocazas, por favor ¿Has oído algo, Lucy? Yo no he oído nada No te estoy escuchando ¿Estás tonto eso? Sí, pero es que me he tomado sin agua Hostia, como te trabas una pastilla ¿Has visto a una niña pequeña de esta estructura, más o menos Y pelos más francos? Claro que la he visto Papá Papá Ya, está construyendo un barco Sí, con un con el pampino Algo, si no puedes hablar todavía No, se pone a llorar Me tengo que darme a comer No, amigo mío Tendrás que construirte uno ¿O pedirías a ellos que te... ¿De qué ahorréis? De nada ¿Me tendré que volver otra vez? No joder Aquí no has hecho nada, ¿no? No, es que no me deja hacer nada ¿Qué necesitas? Comida Pero no iba yo Voy a ir al otro lado Tendrás que ir hacia izquierda Pucha, pucha ahí No me deja, no me deja volver Que no A ver dónde saco comida A ver dónde saco comida La paja No come paja Pusa en la paja Donde están los niños No marca ¿En el cocodrilo? Sí, esconde Necesito emprender viaje Hacia el Alto Egipto Ahora mismo ¿Puedo tomar prestada su barca? No, amigo mío Tendrás que construirte uno Tendrás que construirte uno Tendrás que construirte uno Tendrás que tener un buen día Nuestro ex amigo La frugal pantera Pocazas, es que no comprendes No Eres tú el que no comprendes ¿Te parece que la vida sobre tres patas No es algo bastante dura para Lucy? Tienes autoestima a un nivel bajísimo Alopecia jalopante Y un padre desconocido Lucy, yo Como Alopecia jalopante Como ya la Pinkler, ¿no? ¿Has oído algo, Lucy? Yo no he oído nada No te escucho Joder ¿O por ahí arriba? Eh, hola Me ha dado mucho fruzón Pero ya lo haré más tarde Pero yo no puedo nadar hasta tan lejos Pero yo no puedo nadar hasta tan lejos Ah, igual tengo que otra vez De vuelta al Cairo Al camello ¡Durub! 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 ¡Has salido un Pau nuevo! Sí, ahora voy ¡Kibob! 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 ¿Por qué está tan triste, amigo mío? Mi enemigo Botazas está enfadado conmigo ¿Conoces a Botazas? Pues hazme un favor Cuando le veas, dale esto de mi parte Dale un deducio ¿Qué es esto? El ojo de Horacio De Horacio no, de Horus, tío Lleva mucho tiempo esperándolo El ojo de Horacio Creo que acabas de salvarle la vida a una niña pequeña Gracias El ojo de Horacio Ya está, ¿no? Sí, nos volvemos De tal, no tarda casi nada Horacio Está claro que los que lo tradujeron Tenían mucha cultura Horacio Y en aquel momento no existía ¿Eh? ¡Uh! Ha aparecido mano de mumia otra vez Pero cógelo ¿Le das el ojo de Horacio? ¿A la mumia? Pero es para Boca Chancly No Hostia, es que no he cogido el camello, tío Los camellos te abren las puertas a todo Ya, verdad Te proporcionan buenos viajes Correcto Me he dejado el deportivo Joder, es que Me das cuenta Eso es un poco asturo Hombre, la vuelta tiene que ser más nomás por ahí Porque acabas en el otro lado del Horatius Hola, gente Nos lo estamos pasando bien Te traes un puñar de miedo Hola, aquí tienes el delancio Obviamente esto no cambia las cosas Pero fácil te diría esto El ojo de Horacio Llevo un montón de tiempo esperando este muleto Incrementa las ventas ¿Qué le falta a Horacio? Nos da buena suerte, ¿no? De las ventas Vale, Lucy Llévalo Gracias por traerlo Ven, un pequeño detalle por molestiar Es un escarabajo Y ahora pues El puto escarabajo se tiene que hacer a la mano La mano tiene que hacer algo O sea ¿Y este? ¿Otra vez el camello, tío? ¿Otra vez de vuelta al Cairo? Hasta la propia pantera Hasta la molla No me extraña, tío ¿Ahora qué dices? ¿Que vaya solo para allí? Sí, vete al Y dale el escarabajo al A Consu A Consu, esos Consu Consuelo Bueno, pues aquí estamos Pues se parece a San Juan el escarabajo de No Joder Dale el escarabajo A su amigo Vaya tapo No, pero creo que necesita Consu No sé, voy a probar A ver Ah, déjate pues a casa No, déjate que le puches las camas Sí, que voy otra vez para allá ¿Y si tú dieras que me das algo? ¿Qué? ¿Qué bad, amigo? Ay, tiene margaritas Ah, pues las margaritas se las come Ah, esperaba verte de nuevo Si ves a Lucy ¿Le darás esto? Sí Gracias, Encucú Encucú Apuesto a que la va a estar de veras ¿Entonces tengo que el escarabajo? Vale Otra vez Oye, si queréis decir cualquier cosa O preguntaros lo que sea O decir chorradas, eh Podéis decir chorradas Nosotros estamos jugando al juego Pero podemos hablar de gilipolleces Mientras que jugamos No, no, las flores a la puta Lucy, sé que estás pirada Pero si hay algo que te va a animar ¿Conexas a un burro llamado en Cucú? Pues está Cucú por tus huesos Me dio estas flores para ti Lucy, por favor No me ayudarías a llegar hasta la banda Yo estoy medio durmiendo Dice el otro Venga Venga, lánzame, hostia Usa la barca, a ver No, esto está muy lejos, te dice De acuerdo Que vivimos a este cabeza de chorrito Hasta la barca Veréis que Alá te ha dado una pata buena, Lucy Úsala Vale, si os importa llevarme Tal igual Bienvenidos a bordo de mi falúa pesquera Hola, amigos Vamos directos al alto Egipto A través de los pueblos agrícolas Perfecto Adiós, bocatas Adiós, Lucy Habría que decir Adiós, hijos de puta Que me habéis sacado Todo lo que habéis podido No hay más El cocodrilo a largo Nos ayudará Pues no Hay elementos que sirven Para tomar por culo Para que no puedas hacer algo Bueno Hay que pillar la fada La ensalada La ensalada Esto aparece Es que aquí Aquí es un juego pausado ¿Eh? Oh Pizza Barbacoa La ensalada 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 Dátiles será eso, ¿no? Sí Una palmera Hace años que no como un dátil Bueno, hace años que no me como ni una rosca Eso que estoy Bueno, ya tenemos de todo O sea Tenemos para hacer un platito rico A ver, tú, niño Si, chico Lo siento Creía que eras ¿Quieres ejercitar? No, no, no Es que estaba buscando Es como una noria Esos cubitos Echan el agua En la acequia Y desde ahí Se irriga toda la granja Así que tú Estás a cargo De irritar Irrigar 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 Bien ¿Conoces a una niña llamada Chione? A sus padres ¿A ustedes les gusta que se quiera Hacer vueltas al ser que? Así que la conoces ¿Ha estado aquí? ¿Qué es eso? La mamá ¿Quién eres tú? Lo siento No, pero Hola, ¿tú quién eres? No te metas con mis amigos Es usted la dueña Esta es mi granja Y sí Yo soy la granjera También soy miembro De la familia del pueblo Que es órgano legislativo De Egipto Soy aria Y me encanta hacer esquí acuático Y los chicles de menta Me encanta hacer esquí acuático Hostia, pues el pájaro está un poco desfenestrado ¿Eh? ¿Cómo tiene que alguien le da de comer a los pájaros Y mira cómo está el pájaro, tío? Pues los dátiles Pues muy pae Toma, pájaro de mierda Soy un pájaro de los pantanos Tengo el tamaño de un pollo Y soy una gallinacia pura Me hablas de una niña y me he caído Pues a mí me hablas de un pollo Y una alcojita Soy un milano de alas negras Y mi casa la tengo en el nilo Los demás pájaros vuelan a mi alrededor Intentando copiar mi estilo Y este último es un pterodáctilo ¿Eh? ¿Lo jurás igual? Soy un martín pescador Que bucea en el agua del nilo En busca de algún pececillo Que me pueda comer al vapor Martíncho pescador Al vapor Aquí hay Señora, y los datos de comer a los pájaros Gracias, de veras Ahora me complacería poder responder A cualquier pregunta que vengas acerca de Chione ¿La has visto? No ¿Sabes dónde puede estar? No ¿Puedes pensar en alguien que me pueda ayudar? No No Gracias, ha sido de mucha pena ¿De veras? No Ahí llegan los malos dos ¿Cómo no es este juego? Si te vas a echar una meadilla y no ha pasado nada ¿Estás jugando con fuego? Y estás dando vueltas para adelante Se calienta las manos ¿Qué vais a hacer? Vale, pues le reventamos El palo, el palo Hay que hacer que se caigan ¿No? Tendría que echar... Ah, el escalabajo puede ser Sé que hay que hacer algo, tío ¿La ensalada? ¿Y qué? ¿Me estás intentando tentar con esa ensalada, tío? Así que esto es lo que hay ¡No, Luis! ¡Es mucho un minuto! ¡O es vegano y está muy buena la ensalada, oye! ¡Aléjate de esa ensalada, Luis! ¡Oye, la tengo que comer! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡No! Atápalos Lo haces solo Pues sí, que lo has hecho tú Y el aire los ha tapado Una ensalada tan buena ¡Qué desperdicio! Y a tomar por culo ¡Pim, pam, pim, pam! Todo se soluciona rápido ¡Este es el uso más impresionante de una ensalada que he visto en mi vida! ¡Uy, el pato! ¡Qué raro! ¡Nos dolemos ver palomas volando en Nilo! Bueno, bueno ¿Qué haces tú aquí? Eh, he venido a entregar un mensaje ¿Cómo has venido a este Egipto? Pues, ¿cómo crees que no hay que haber venido? Pues volando, hombre, volando ¿O es que no sabes que soy un pájaro? ¡Jesús! Pero yo creía que tenías miedo de él Eh, 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 eh Delante de plumas extrañas, ¿no? Por favor ¡Cielo santo! ¿Pero qué demonios es esto? ¡Eres enorme! ¡Soy una gallinacia púrpura del caerón y además submarina! Pues a mí me pareces más un pavo ¡Qué cosa más grande, por Dios! ¿Y cuál es el mensaje que has venido a entregar? ¿Sabes una cosa? Eres la pantera con menos tacto que conozco Nunca te lo habían dicho Señora, tengo prisa ¿Qué tal un poco de intimidad? Disculpe a mi amigo ¿Le importaría dejarnos solos un momento? No hay de qué disculpar Ah, es chico Pero dile a tu amiga que las palomas Son palomocas Esquisito en Egipto Haciendo apología de las ensaladas Es que no me gusta nada Por favor, dime que contiene ese mensaje La pequeña Chione ¿A qué es un encanto? Encontré la nota cerca del lago En el campamento Chiliguagua Debía querer mandársela a sus padres Y decidí hacer la buena obra del mes viniendo a traerse Dime que no lograr la huella El visto me dijo que echaba mucho de menos su casa Y que se sentía tan mal Que se escapó del campamento No me digas Quizás en esta nota haya alguna información que nos revele su... ¡Pues leeme la puta nota! No no tan rápido, Rosón Estoy segura de que te habrás acordado de mí En algún momento a lo largo de tus viajes No Seguro que tienes algo para mí Ah, el escarabajo Porque tú me quieres, ¿verdad? Pero a ver Putos materialistas de mierda Hasta la paloma Toma, guarra Un escarabajo Ya sabía yo que te importaba Me encanta Para caer el río y... Y enojo Está escrito en jeroglífico ¿Qué vas a hacer? A la nena Supongo que trataré de encontrar a alguien que me ayude a destetrar esto A ver, niña Pues tienes que dar el jeroglífico Niña repollo Está escrita en el jeroglífico Y es... Pájaro, pájaro, pájaro Hombre haciendo así Yo sí que quiero Descifrarte los pies Yo sí que quiero Estoy... Muy... Y intenta Y intenta Se lo está pasando genial ¿Genial? Esto no tiene sentido Con Cristo me dijo que estaba muy triste Será mejor que vuelva al cámaro Espera Que te dejas esto Gracias Hola, jerroza Adelante, listillo Jerroza Te he encontrado a Chione Ha vuelto al campamento Y ahora está tan contenta, ¿no? No, está más triste que nunca Más triste que nunca Esto no tiene sentido Necesito que me irías transporte Intente para volver inmediatamente Pero si no resolvemos nunca nada Venga, este es el tócatil Hacemos un país Tía de uno Se me ha pillado el dedo ¿Qué? Se me ha pillado el dedo Lo siento A ver, un segundo Me he mandado un mensaje de voz Apago el micro Espera La gente de tu país es un asco Mi país es mucho mejor que el tuyo Pues los de tu país sois idiotas ¿Mejor? Pero si los de tu país sois los más feos del mundo Conectamos de mí Y seguimos estando conectados, amigos ¿Peses muertos de aquí? Venga, pon... Gracias a Dios que ha vuelto Se está quedando todo a la punta Resulta que no hay gay ¡Los niños están descontrolados! ¡Las provisiones han desaparecido! ¡Miserro patines! ¡Tapatos, saltarines! ¡Todo ha desaparecido! ¡Mientras no desaparezca la comida! ¡No pasa nada! ¡Los niños no quieren comer de lo que quedan! ¡Están insoportables! ¡No sos que apacalaos! ¡Debe usted llegar al fondo de la cuestión! ¡Jarrosa! ¡Jarrosa! ¡Joder, pa! ¡Lo pesado de mierda! ¡Ah, hay que ir a por... ¡A darle al... ¡Nígel! ¿Qué pasa, Nigel? ¡Hostia, dónde está! ¡Qué genial! ¡Quiero saber más! Pues yo no ¡Hola, gente! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Mira, un chino Esos son los... Los terrenos de... ¡Qué genial! ¡No quiero saber más! De Siam ¿Dónde voy a estar? Ah, de Terracotas, ¿no? Es un Terracotas, ¿no? Sí Putos niños, ¿dónde estáis? Mira, tiene pat resfriado Coge el bote Ya, tío ¿Esto ves? La esencia Hostia, no hay nadie De pollas estáis, niños de los cojones Seguro que la maquinita esa que me ha regalado Fondisto Tiene más información Pues sí, pues sí Que se entra en la despensa ¿Ha traído algo de su viaje? O sí Ah, pues sí que daslo a este Ese es el niñeco de May Se lo daré cuando lo vea Ah Tiene que irte Y fíjese en esta nota de Chione Ella dice que Aquí no Algo siniestro está ocurriendo en el campamento Aquí no Uy, amigo Cómo mejor que esconda cualquier evidencia Bajo las tablas sueltas que hay en la cabaña de suministro Vale Hola Nigel Joder Nigel, ¿cómo está? Nigel está todo jodido, se ha metido Nigel, Nigel se la suda todo Nigel parece un puto señor de 200 años Hola Nigel ¿Qué es? Es tu viejo amigo Guy Fawkes La mayoría de los niños en Inglaterra queman sus muñecos Pero tú no Tiene una cerilla a la mano Total, todo para eso Hemos ido hasta allí para aquel puto crío Mierda Gigi, ¿qué te pasa Gino? Ey niño, ¿qué pasa? Mira como suena Suena electrónico Se ha hackeado Se ha bugeado el chino Vamos a abrir otra vez Puerta Bajamos abajo Guardamos cosas ¿Esto qué podemos coger? Todavía no ¿Cosas ya? No Guardamos cosas ¿No es conciente secreto? Aquí debe ser donde Sol visto mi hijo que guardase esto Guardamos cosas ¿Esto lo guarda aquí? Guardamos esto también ¿Cosas aquí? Un buen sitio Vamos a guardar las cosas Alas, subimos a Liva ¿De qué líe? ¿De qué líe, chica? Oh, mano encelado Qué hijo de puta Encelado Estoy en la cabaña Estoy encerrado Como que no ha cerrado Con llave por fuera Dios mío Se se quita vuelvo Mañana llega la alfombrilla ¡Gerrosa! Tenemos que encontrar a Jun Lee Está muy empadrado Venga, Jun Lee Yo hablo y llamo a Jun Lee ¡Gerrosa! Por favor, Jerrosa Por favor Encuentre a Jun Lee No Fondo, 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 derecho Que ya voy, hostia Por Jun Lee ¿Dónde está Jun Lee? El de China era este Este Pues no, no era este ¿El de China era el tercero? No ¿Este qué es mongolo? Venga, Jun Lee ¿Y los cojones? ¿Dónde estás? Creo que la maquinita esa Que me ha regalado Fondisto Tiene más información Me la suda a ti El bol El Jun Lee ¿Dónde está el Jun Lee Y los cojones? Por favor, Jerrosa Encuentre a Jun Lee Venga, vamos a por Jun Lee Señor Rosa Está usted trabajando demasiado ¿Por qué no se toma unos días de vacaciones? Me parece que tenemos problemas Cristotas No, Naritotas Es que su cara es una nariz Es que creo que En la Pantela Rosa Creo que se llama así Big Nose ¿Se llama? Big Nose Será mejor que volvamos al programa Me parece que el inspector Que siempre es el mismo Uy, esto se ha vuelto a romper, eh Me ha dado un sitio Ah, por aquí ¿Qué te ha dicho? Es que no puedo ir a ningún lado Hay que buscar al chino Sí, es que el chino se ha metido para aquí antes Antes me había dicho este El pago este Me cogí es este Este cable Que no puedo ir a la aeródromo Que no, puedes cogerlo Nos volvemos a subir Por favor, mujer Rosa Encuentre a Jun Lee ¿Puedes saber que sale noche? ¿Qué le pasa? Es que no puedo ir al aeródromo Voy a ir a las casas Que no he ido Ya, no estaba escondido En alguna cabaña Sí, sí En el suelo En el suelo ¿No es que te marca algo en el suelo? Tienes que buscarlo Debajo de las camas Y todo Pues estará debajo De su cabaña, ¿no? No sé Se ha podido meter en otra No está en la suya Hay que ir de una luna Me saltó la de nadie Hijo de puta Este ¿Esto no es Mongolia? Butan Ah, Butan Es verdad Joder, aquí ya he estado Me cago en la puta Esto lo que tiene No hace las cosas Por no ir al norte A la última no ir No No sé No Mira, chico Puto chino Se ha roto el muñeco No lo sé Como la mayoría de los niños Y debería hablar varios idiomas Pero parece que solo habla chino ¿Qué debemos hacer? Es que la instalación del resto De chino básico Genial ¿A dónde me toca ir? A China A China Bueno, vamos a China ¿Qué quiere decir Yo qué sé ¿Es el chino o qué? Y tener una Que sé Un sitio En el que le escribes Una cosa Y te dice De lo que quiere decir Pregunta a Alexa Que seguro me lo hace Por favor Ocupen sus asientos Y abrochense Los tinturones de seguridad Pero tú no tendrías que ser chino Vamos a iniciar el despegue Es la misma Pero con distintas pelucas Y un tono de maquillaje Diferentes Vamos a iniciar la maniobra Del despegue Por favor Asegúrense de tener Los tinturones De seguridad Abrochados Ponemos cinturones Quitamos cinturones Y saltamos O sea Porque no aterriza Nos tiramos Tercer país Al que vamos Hola A volar Si acaso quieres volar Abre la puerta del avión Como en el balcón Por ejemplo Pero no hay que decir eso Salvo que tengas un bajo Un chino expresado Alan, un teatro de sombra Es el chino notable Ha salido el otro comido El señor Desde prisa A escena en cinco minutos Bueno Pues cojo esta mierda Hostia Perfecto Su cara es una auténtica obra de arte Es que tiene una cara muy agradecida El maquillaje Estupeala los ojos Vale Conoce a mi primo Michon Es el mejor guardia de seguridad De todo Beijing Nadie se cuela Cuando él está en la vuelta Michon Al gato lo tienes que empezar Cuando sales a escena Y le tira como anillo al dedo Fantástico Drag Race es esto Drag Race ¿Qué quiere decir eso? Eso es de Netflix Lo de las Drag Queens Cantar Tiene que cantar Cantar Pisa go Hola, mi niño No, 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 no No, no No, no No, no Tiene que Que de cosas están pasando así de repente, ¿no? Es como son de arresto Pero ya, ya, Martí, es que nos ha hecho un poco de concentro Hostia ¡Chinque! ¡Durguata, Kung Fu! ¡Wu, vu, pandaná! No me dijiste que fuesen a venir pelos Pelos Por eso no tiene ninguno en la cabeza ¿No debería haber venido aquí? No, tío, eres tú el que está cometiendo un grave error ¡Se Kung Fu en el bueno! ¡Juja! ¡Juja, jacatún, jacatún, gatún, tún! ¡Me gusta más esta voz que la mía! ¡No, tún! La Pantera está fuerte Peter ¡Gracias! Mata, mata Madre de Dios Pero niño, atina una puta vez Muy bien, ahora golpe, golpe fuerte fuerte Pero venga, tú decides Yo tampoco tengo nada que hacer De acuerdo, entonces en guardia Ciego, me lo ha dejado ciego Maldita pantera tramposa No veo nada Oye, estamos en el juego, sí, ¿no? No hablo su idioma ¿Hacenado ya, señor? Eh, pues no Ha cambiado de voz de repente, ¿no? ¿Podemos invitarle a casa cenar? Sí En las descripciones de... Chinlú, Michón, venid Chinlú, Chinlú, en chupón ¿Dónde va a estar eso? Aquí Sí Bien, bien, parece bien Uh, muchas cosas que hacer aquí Otro pu... ¡Mira! ¡Eso! ¿Este quién es? Joder, mao se puede ver ¡Mao! Ah, este fuera Que se vaya Mi gato, ojo puta Hola, Pachi Un ale de lamen Pollo teliyaki, ¿qué le? ¿Qué le polo? Polo Pollo, pollo teliyaki Calta Alos, le delicen Dinelo de la suerte para el nuevo año chino Ese es el mío Molto, venid, tienes dinelo De la suerte Aquí pulsamos Miau, bienvenido Estrella de la opel a losa Siéntate a comer Todo casi plepalado Es una japa, ¿eh? No es un japo No, es china ¿Dónde siento yo? No tengo sitio Tiene que irse uno Está cerrado Ya, sentido, cerrado Hay que hacer que si veste Se coma violín Mau Mau Mau, mao Hola, pájalo Pájalo, escapa Ahora algún niño se traumatizará Ya está ¡Oh, no! Mi pájaro Niño, poco pelo, cole He dicho pájalo Y luego para jugar con pájalo La comida se enfía Siéntate ¿Qué pasa? Mucho verde Mucho lechuga Ah, son blócoli Vamos a cenar el blócoli Mi comida es muy mala No va a gustar Es que estoy seguro De que está Muy, muy mala Sabe a layo ¿Tambal alcohol fina? Es una costumbre china Demasiado modestia Demasiado dice Cosa no gusta al chino Dios mío Pero Está usted loca Esto está delicioso Increíble No, no Muy mala Comida La china se está mirando como Con esto hago buena palma No sabor Eso es Sabor Sabor superior Sabor, sabor Lico, lico Lico, lico Lico, lico Sabor, sabor ¿Qué haces? A la calme Pelota ¿Qué dices? Yo a la calme Pelota Ya está Gato Fuela Ah no Aquí hay un algo Hijo de puta Está cerrado Con todas las caquitas del pájaro ¿Sabes? Can, chili guagua ¿Por qué no guarda chili guagua? Mira las cacas de paloma Qué asco, tío Hablamos muy mal español Mi hija Lipín Habla más o menos Toca el piano un poco En ese caso Me encantaría escucharla Venga Lipín Lipín toca piano Hombre, no toca muy bien la niña ¿Eh? No toca muy bien Yo no sabría tocar así el piano como Lipín Patata frita Patata frita Patata frita Para que vuelva Pájalo Pájalo Vuelve aquí Hijo de puta Ahora aplica Por su normal Mira niño Koldo ¿Qué tienes ese? Ese hijo de mi hermano Se llama Jun Li Es genio de familia Muy, muy bonito Está en un campamento especial para genios Muy, muy listo Campamento chili guagua Un genio guagua Ya Un genio guagua Ocupado siendo un genio Ayuda a mi padre en la planja Y vive con nosotros para ir a un buen colegio en Beijing Su padre cultivaba el arroz Muy mal español Pero un buen arroz, supongo Tienes que visitar su plantación Visitar su aloz Hacerme aloz de la suerte Pero si se puede hacer arroz de la suerte No sé si es que venga precocinado Va Lo intentaré Demasiado lejos para ir andando Oja, bici Me llevo bici, señora Sí, sí, pues es su salga No nos dejo salir a mi pájaro de esta jaula Y ahora mi pájaro ha desaparecido Desapalete Pájalo, pájaro desaparecido Complate otro Sujeta la puerta Gracias por la cena Hasta luego Sujeta la puerta Nos decimos tal Cian Que se soquen Hasta luego Hasta luego, Luca Venga Niño sin pájaro Desaparecido Encima lo han hecho en plan de Desaparecido Ahora buscamos Fondo, fondo, abajo Izquierda No, derecha De país El señor Vance En viejo Ah, no Es Stewie Es Stewie Es Stewie Es Stewie Es Stewie Hostia Mira, apájalo Allí está, apájalo Hostia, pues sí que se ha ido ¿Vis si va a Lompel? No Cogemos pájalo Mira, cogemos primero esto Coge pájalo Cogemos Esquimita de patata Basulilla Para darle a pájalo Y pájalo ¿A dónde va? En bolsillo Pájalo, mano Pájalo, bolsillo Mejor pájalo en mano Y meterle en bolsillo El pájaro del niño Le va a encantar Hola Igual no nos mata Se ha ido esta cosa Pantalón Pero señora La corriente se lleva mi colada ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué suelta pantalones? Vaya Sanguijuelas Parece que hay algunas sanguijuelas Por aquí Hola, Stewie ¿Dónde podrían encontrar al padre de Julie? Necesito... Es una vieja ¡Joder! ¿Dónde está la mareada? Hola muchacho Tu vuelta mucha ¡Joder, LOL ¿Qué es de gracia? Tengo que llevar incienso a mi casa Y no encuentro de dónde sacarlo Mi mamá Mira se le une hoy para letal Y si se encuentro incienso Mi madre se empadará No te desesperes Mi madre dice ¿Por dónde se va a ser el colega? Lo prometo Ya en mi lado Por todas partes Y no hay Y la ciudad está demasiado lejos Para ir a pie Pues vaya en bicicleta Yo te doy bicicleta Tú mucho cole Y tú me das algo a mí Para coger el incienso ¡Ah, polla! Me voy yo ¡Ah! Le doy el pájaro Y no da incienso Al niño Y me da incienso Yo puedo coger el incienso Incienso Todo muy bien pensado A ver un cierto orden De hacer cosas Hola, niño Yo te he traído pájaro Pájaro para niño Niño Da incienso He encontrado algo Que te pertenece ¡Uuuh! El pájaro No tiene propiedad Es libre Tú no Sí, sí Ha dicho gracias De nada El rato ha ido por la ventana Un palito de incienso ¡Qué hijo de puta! ¡Hola! Tiro la casa con la ventana Y no puedo llevar El sobre del niño Palito de incienso No, no me lo digas Me da igual tu dinero Lo sueltes Ese es el mío Tú, toma el pol culo, niño Vamos a bicicletear ¡Hala! Hasta luego Hasta luego, muñeco ¿Qué muñeco, eh? Se ha quedado muñeco Dice el pájaro Hasta luego, muñeco Ah, llevas lentillas Tiene como un halo raro En el ojo Sí, sin lentillas No puedo ver Ni leo el chat Sí, es que está activo El chat, eh Hijos de puta ¡Hala! Llego yo Tengo el incienso Le doy el incienso Este pago Alomático Guaca, guaca Hombre, qué sorteo La primera vez tiene un paso Vamos a darle incienso Párate quieto Me cago en la puta Hola, tengo palito incienso Gracias Muchísimas gracias Gracias Ten, te leo un sombrero Y ahora podemos ir a navegar Para coger pantalones ¿Con el sombrero? El sombrero a los telos Mira a Stewie Griffin Cortando patata Pero es mujer vieja Estebana Está haciendo el helicóptero Con la cola, eh Y la señora me dice Pero tú, hijo de puta ¿Por qué te has quedado Con mi puto pantalón? Dámelo Devuélveme los chinos Los chinos Pues dame tú algo Así que no lo intentes Con las gracias Me basta Gracias de nuevo Gracias ¿Me ves? Ahora me lo has devuelto de soja Vuelvo a pronto Joder, qué ímpetu le está poniendo ¿Y eso? Duende de la luz Hola, tú padre de Waka Waka Bueno, si no está rota Sí, sí, todavía rinde Sofisticado occidental Losa Debe parecerle el ridículo Venme así a cuatro patas No 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 Pasa el barrasmo Un chico listo Puede vivir en los dos mundos Tuyo y mío Mi hijo, díte Mi hijo Será el nieto Mi hijo Está muy jodido De la rocería Fuimos a una rocería A Bonaire Y nos llevaron a tomar por culo A la luz 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 No En inglés Él va a colegio inglés Desde pequeñito Hasta Gualdelía En la inglesa Será un importante Diplomático Chico Qué raro Tu visitante De la suerte Haces mi aloz Muy bueno Eso espero Estrella de la opel La china Bueno, supongo que sí Una canción para mi aloz Por favor Es que yo Por favor Y puedo salir a la gatora ¿Puedo hacerme una pregunta ahora? ¿Qué significa Con gusto que pago el maltés Si me das una hamburguesa hoy? Dice Pagarte yo el maltés Por una hamburguesa hoy Ah Ah Joder ¿Qué? Sí Sí Precisamente estaba hablando Con el padre de Junli Y me ha dicho Que su hijo habla cuatro idiomas ¿Tu hijo? ¿Tu hijo? Yo Ahora Tienes que hacerlo ahora Niña fija Niña que yo no soy tu puto criado Adiós Adiós Venga Venga Marchando Seguidos hielos Sebastián Sí Un hielo me echa Gracias Gracias Alfred Te voy a mandar el fin de semana Ya te voy a decir Señor Wayne Tiene que llamarme señor Wayne No es así Ahora vamos a hablar En indio En indio Muchos metros De altura En el cielo No me siento Nada bien ¿Qué haces eso Don Torno? Un hijo de indio Don Tornavo Ahora vamos De la mujer De Apu De niña Déjame pensar ¿Esto es un secuestro aéreo? ¿Quién lo dijo? Hola amigos ¿Qué tal estáis? ¿Quién pelota el avión? ¿Quién pelota el avión? Perdón Mejor será que ayude también Escúchame Pantera Rosa Ni se te ocurra pensar En usar el paracaídas Para saltar fuera Y escapar No me atrevería Tampoco pienses En esperar 10 segundos Para tirar de la puerta De ti Que no te quedes Enganchado en los botones Ni lo piense No estoy pensando para nada Estoy totalmente en blanco Yo también No sé si es indio O es Árabe Y sale muy parecido El acento Bienvenido a Timbu La capital de Bhutan Ah, estamos en Bhutan Hola O estás con nosotros O estás con ellos Gracias amiga Me ha salido Avispa De la basura ¿Avispa? ¿Qué dices? Una abeja He venido a Bhutan Los otros se han estampado Con el ¿Qué estás oyendo? 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 Aquí hace 1200 años Voy de camino a la India Dice la leyenda Que cuando Palma era un niño Solo se lavaba la cala Con mantequilla Eso explica el aspecto Tan... Tan cremoso De su complexión Los niños del Bhutan Flotan su cala Con mantequilla Como muestra de amor Ah, bueno Yo haré lo mismo Si tengo la oportunidad Lo megei ¿Qué significa? Significa Hasta luego Entonces Lo jai kai a ti Querida Creo que Me voy a estirar Las piernas Bueno Eso es todo a mí Nunca se sabe En qué momento Puede resultarte útil Eoye, ¿tienes algún hechizo? Dices que quieres comprarle letra X Un hechizo Que si tienes algún hechizo Ah, hechizo Que petición más extraña Hechizo a los componentes del otro equipo, por favor No sé, la verdad Mis encantamientos son muy poderosos Entonces tienes que hacerlo Estoy de paso hacia la índole Si haces esto Si haces esto Por mí Te recompensaré Con un sombrero especial Te permitirá entrar en un zong ¿Qué es un zong? Por favor No queda tiempo que perder Si los montañistas de Timpuno Batan a los maestros Jack Tomsa Habremos caído en desgracia Ya nos ganaron No he mojado, amiga Pero, ¿qué dices? Te ayudaré Me estás mojando, amiga No me mojes Tengo un asuntillo que resolver en la India El hechizo, por favor ¿Ya está? Ya está Es un maleficio muy poderoso Un poco más Y le hubiera dejado ciego Puede que necesite esto Para entrar en un zong Sea lo que sé ¿Qué le va a pasar? Yo me acuerdo que me andas Que en este sitio mogollón de puestos Sí Yo ya me acuerdo Esto me voy a dar vueltas Y por último Cuando levante el arco Y apunte a la de gana ¡Ganar! ¡Va a ganar! ¿Pero qué has hecho? Es que tarda más o menos una hora En hacer efectos ¡No! ¡Estamos perdidos! Déjame compensarte Soy un arquero excelente Jugaré con vosotros No sé De verdad No tienes más que dejarme probar Está bien Pero tendrás que hacerte Con tu propio equipo Con todos tus Pokémon Ahora solo necesito un arco Ahora voy a poner un arco Aquí en Budán Amiga, ¿te estás agüecando Para echarte un pedo? No Aquí hay un arco Amigo, yo quiero este arco Ese es un Jack Me encantan crear escaparates Joder Me encantan crear escaparates Pero ahora sonriente ¿Necesitas algo? Necesito una flecha Bueno, la flecha ya la tengo Necesito una flecha Yo le cambiaría la flecha por su arco Pero es que la necesito Voy a participar en un torneo de arquero Y yo también necesito tu flecha Te la cambio por mi arco Entonces ninguno de los dos tendremos un juego completo Comprendo su reticencia Tómese su tiempo para pensárselo ¿De dónde ha sacado los cruces? El viejo lo ha dejado Tenga, ahí va mi flecha Aunque no sé qué voy a hacer solo con un arco Y tampoco sé lo que va a hacer Estoy solo con una flecha Pero... Uy, ha sonado ahí un poco... Ha sonado un poco como que fuese a... ¡Tiene otro arco! Hija de una hiela Debe haber cerrado La gallina uso de flecha Sí, es verdad Si, ya me acuerdo Sí, sí, sí ¿Es el zon de nuestro pueblo? ¿De verdad? ¿Y qué es un zon? El zon alberga a los mandatarios oficiales Y a los líderes religiosos Ah, ya se va Se toman las decisiones políticas Y no se puede entrar en él sin llevar bufanda Estás muy bien Bufanda ya te he hecho No, pero eso tiene que entrar tú, ¿no? ¿Qué se cuece por aquí? HEMBASIC Nuestro plato nacional Chiles secos cocinados con pollo Cocinados con el gueto Supongo que no tendréis ningún TFC por aquí, ¿verdad? ¿Pollos fritos Kentucky? Kentucky Fried Chicken ¿Pollo? ¿Has dicho pollo? Es que estoy un poco anticuada Jamás comería pollo ¿Y por qué no? Una leyenda popular Dice que el día del juicio final Entre la muerte y la resurrección Nuestra alma será juzgada en una balanza En un pollo Un pollo pondrá piedrecitas blancas en un platillo de la balanza Por todo el bien que hayamos hecho Un cerdo pondrá piedrecitas negras en el otro platillo de la balanza Por las malas acciones que hayas cometido Y por eso jamás comerías pollo Porque no es bueno hacerse enemigos Aunque sí que como cerdo Hago un sándwich de bacon fantástico ¿Quieres uno? No, gracias Así que en los viejos tiempos Cuando querías asegurarte de que no iba a sobrevivirte nada Te colgabas un pollo vivo a la espalda Bueno, pensándolo bien Estoy en un país extranjero viajando sin mi tarjeta No me debería llamar un poco de seguridad Cuéntame uno Los pollos no crecen en los árboles Pero si tienes dragaz Si quieres mi pollo Ofréceme algo a cambio, por favor A la puta bufanda los cojones, tío O el cricotrama Que la señora vive en la montaña ahí, aburrida El cricotrama Genial Me encantan los crucigramas Aquí tienes tu pollo, panchera No quieres hacerte enemigo los pollos, pero... Te ato un pollo, ¿verdad? Estoy mucho más cómodo de lo que había imaginado Hola Toma ¿Has visto que tiro? Sí Ahora vamos a disparar el puto pollo Le hemos de llevar más de la mitad al juego, ¿no? Sí A ver, ¿qué nos queda? ¿Australia? ¿Australia? ¿Y la India? Y la India Porque estamos en Budalia El rey El rey El rey El rey El rey El rey Hola, rey Y sus mujeres Tienes un arco Muy bien ¿Y qué piensas disparar con él? Un pollo No Ci lo han pollao, ¿eh? ¿Dónde has aprendido a tirar así? Un amigo de los bosques me enseñó Se llama Robin ¿Robin de los bosques? ¿Podrías enseñarle algo? ¿Vas a hacer la cena? ¿La cena tan pronto? Es gabachola ¡Hostia! ¡Son las 8,20! Es una forma de explicarlo Bienvenido a Bhutan Ven, acepta este go, por favor Es el traje tradicional de Bhutan Y es de color Bhutan, ¿no? Vaya, gracias ¿Puedes quedarte entre nosotros Y visitar nuestro palacio durante un tiempo? Me encantaría, pero debo proseguir mi viaje hacia la India ¿Qué medio de transporte estás utilizando? Tenía un avión, pero... No podría aterrizar aquí Las nubes y las montañas ¿Puede ayudarme, más que estar? Soy el rey de Bhutan O al menos eso me gustaría pensar Llamaré a mi piloto ¿Butan es total? Mi amigo necesita un medio de transporte Hay un pequeño problema, majestad ¿Qué problema? Alguien ha robado el rotor real ¿Robado? Pues no está Y no podemos morar sin él ¿Dónde podemos conseguir uno nuevo? Tardaremos muchos días en llegar No tengo mucho tiempo Es más, no tengo nada de tiempo Ve a lomos de ya... Ah, la dejas... Pero es un viaje muy largo Hay que encontrar el rotor robado Dividíos en su búsqueda Si alguno de mis súbditos sabe algo ¿Qué onda inmediatamente al palacio? ¿Valacio? O sea que hay que ir pa' aquí otra vez A buscar el... Y el gallo lo hemos dejado ahí ¡Ahí va la hostia! Esa señora es un poco sospechosa Siéntolo del rotor perdido Pero ya que no tienes más remedio que quedarte en Pután ¿Por qué no les echas una mano a los montañistas de Timbu? Son todos esos Oye ¿Qué montañistas? Está la simpa Soy un yad que no salta La gente monta en mi espalda Hola amigo, ¿tienes un radar o...? Me encanta crear escaparates Espero que te alejes saber Que he jugado perfectamente bien en el torneo sin brecha ¿Qué desea hoy el señor? El rotor del helicóptero real A lo mejor un yad que esté dispuesto a viajar hasta la India O más Encontrar a un yad cerca de mi casa Mi hijo es alérgico Alérgico a los yadenses Un chico muy listo Y le he enviado a conocer a otros chicos de todo el mundo para hablar de la verdad Por eso, lo que tenía no es para los friados, para los alergias No me diga que El chiqui guagua Huehu y chacha No te olvido tomar las pastillas contra la alergia Y dice que es alérgico al pelo de Jack Sí, y a cualquier otro animal de pelo largo Es una pena porque le encantan los perros ¿Perros? Pero esto muda continuamente si se acercan a él Comprende Quiero tener un regalo para él cuando vuelva Me gustaría que fuese un gojo nuevo Pero no he encontrado uno Tenemos uno casualmente Un gojo Brilloso pañuelo blanco Señora Ah, es el otro Cuando su hijo vuelva a casa, dígale que esto perteneció al rey ¡Hala, eh! Muchas gracias Y no ven Acepta esto a cambio Uno de mis condimentos budaleses favoritos ¿Mantequilla de Jack? ¿Mantequilla de Jack? Mmm, casi Casi Es, no puedo creer que esto no sea manquilla de Jack Demasiadas calorías en la de verdad Ah, es la... Eh, disculpe Pero he de atender esta llamada en privado ¡Qué rosa! ¿Todo va bien? Rápido, ¿dónde están andando? ¿Estaba estornudando? Conteste a mi pregunta ¿Estaba estornudando o no? No te ha preocupado a la pantera, eh Por amor de Dios, voy listo No tengo tiempo que perder Parecía estar sufriendo alguna clase de alergia No, es exactamente Comprendo Algo terrible está ocurriendo en Chihuahua Terrible Tengo que ir He de encontrar el rotor perdido La niña, ¿no? Con la niña no se interactúa O sea, la niña no pide nada, ¿no? ¡Eh! ¿No te parece interesante? La vieja pasa el todo, ¿ya? ¡Señor! ¡José, me pedí! No puedo creer Que no se llama un tequillo de Jack ¿Para mí era una chupada eso? No fucking idea, eh Ya, yo me quedé Ya es que me acuerdo que aquí me atasqué Pero bueno, sabemos que el rotor Lo tiene la otra vieja Como se ha ido para otro lado Ah, igual hay que untarle con Con la mantequilla Eh, hay este Se va a tirar ¿Qué estás haciendo? Una ofrenda para los cuervos sagrados Canta la canción sagrada durante todo el día Pongo masa en mi son como ofrenda Da la mantequilla a Jack Pues no ¿Qué ha pasado? Mantequilla de Jack Mi olfata no me engaña Pues nada Esta mujer es una lechera Ordeña a los Jacks Pero no es mantequilla de Jack Es... No puedo creer que esto no sea mantequilla de Jack No podemos ir a ninguna parte sin el rotor Vale Hay que encontrar el rotor robado Divididos en su búsqueda Si alguno de mis súbditos sabe algo Que acuda inmediatamente al palacio ¿Eh? Pues vale No puedo ir aquí Oye, como me gusta tu son Gracias amigo mío ¿Por qué no subes? Ponte el son O el... La bufana Y sube Ahí va Ten Tuma algo de masa Se lo daré a un cuervo Gracias Ah O sea Pues tú ¿Los habías hecho? Tremendo viaje Me he dado Un pegote La lechera te dice algo Si no puedo ordeñarlo No lo quiero Señora, cuidado con lo que dice Sí, porque... Se pueden ordeñar muchas cosas Sí Por ejemplo Todos los seres vivos Son hermosos Pues si no puedo ir a la aldea No me dejan ¿No puede salir? No Un lo No puedo No puedo Y si le vas a dar una mantequilla a ella No, no Es para ti No, no Apágalo ya, ¿no? No, no Es para ti A ver ¿Qué hostias había que hacer aquí, tío? Yo es que me acuerdo Que me quedé aquí, tío Y no salía de aquí No era capaz Sé que lo resolví Pero no me acuerdo Cómo No tenemos solo excusas ¿En el inventario solo hay yeso? Sí Pues nada Nos hemos bloqueado Alguien ha robado el rotor real Habla con la tía Sin más Que no, eso no es El ciudadano más anciano de Timbu Palma Sambaba Fue un místico de la India Que introdujo el budismo Aquí hace 1200 años Dice la leyenda Que cuando Palma era un niño Solo se lavaba la cala con mantequilla Los niños del Bután Flotan su cala con mantequilla Como muestra de amor Es que la niña de ahí Yo creo que necesito volver allí ¿Y se ha bloqueado? No sé cómo No sé cómo Sí No sé cómo Eso se dice todo el rato lo mismo Hay que encontrar el rotor robado Dividíos en su búsqueda Si alguno de mis súbditos sabe algo Que acuda inmediatamente al palacio Que tiene que ser con el puto bicho este Y en el suelo no te deja parar en ningún lado Osea te dice que si no lo ordeña no lo quiere Si no puedo ordeñarlo no lo quiero Mantequilla de Jack si mi olfato no me engaña No puedo creer que no sea mantequilla de Jack Me habían dicho que eras un místico Estoy buscando un rotor que alguien ha robado para poder seguir rumbo a la India ¿Puedes ayudarme? No puedo creer que no sea mantequilla de Jack Intenta sobreponerte a la sorpresa Los cuervos graban una canción especial Dales de comer y apelligo a que va mal Hay cierta razón que parece lo que no es Y ya sabemos quién es Cuidado con él A vosotros jugadores Dales de comer y apelligo a que va mal Hay una persona que parece lo que no es Un lobo con piel de cordero Cuidado con él Eso es lo que he dicho Gracias, intentaré descifrarlo Ahora sí que puedo ir ¿Qué apunta? Erupto ¿Por qué te crees que eres un loco? Porque si me has dicho Apunta Ah, ya Voy a hacer algo Una mantequilla de Jack No ¿La mantequilla es padre a la niña? Ah, no Es verdad Es padre Los maestros Jack tienen un as en la manga Ahora lo único que necesitan es un gato alto y rosa ¿Qué dices, señor? ¿Quieres escucharle algo? No sé Tengo moquetes ¡Hola, gente! ¿Estáis bien? Buenas tardes Tres horas Tres horas apuntado Tercera hora Educto de puta madre Para los muerdos De huevo en el quejado para los muerdos En el quejado En el quejado ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Y me acuerdo que se le echaba algo ahí Uy, el rotor, hijo de puta Pero si encima es el tonto, pollas, de las flechas Muy bien Hijo de perra Has recuperado el rotor real Ha llegado a 6.000 azucarillos Joder, puto rotor, toma el puto rotor, hijo de puta Es pequeñísimo No, pero es el de atrás Siempre serás bienvenido a Butan Será difícil que pueda volver a visitaros ¿Cuánto vais a construir un verdadero aeropuerto Y abrís las puertas un poco al turismo, eh? Tampoco estaría mal que pavimentaseis las carreteras Y que hubiera algunos restaurantes más ¡Hoy va la hostia, tú! Toma, que se ha cagado en sus muertos Mira que tono azul me da el La pantalla y la luna Mira, una Game Boy Se la han lanzado En Butan En Butan Oh yeah Ya tú sabes, mi nena Mister Butan Pero que todo no pega con el reggaetón Todo pega con el reggaetón Ya tú sabes Esto es postra Las mix del Butan El reggaetón es de Butan Acércate y dime, dime que eres Ya nos vamos a la India Donde está Abunna Samapetelam Hola gente, espero que estéis todo bien ¡Uy, Natura, Cuba! Pero en el mundo hay mucho más Porque hay tan deprisa Todo llegará A Butan Dale tiempo a Butan Dale tiempo a Butan Oh yeah Dale tiempo a Butan Hasta ahora no ha ido más Tinder, ¿te ha sonado la multiplicación de Tinder? No Os digo que ha sonado ¿Qué? Os digo que ha sonado A ver si han terminado mi periodo Ah, la regga La aplicación En Butan En YouTube va a ir un vídeo de tres horas Ahí, aquí Y aquí abajo pondré Pantera Rosa Dale tiempo a Butan Dale tiempo a Butan Dale tiempo a Butan Se termina la semana de la mamada Porque no te tengo al lado, Pacho De nuestras tradiciones De Cazuna Ah, vale, vale ¿Qué te pensaba tú que iba a hacer? Yo qué sé En Butan Esa concepción tienes de mí ¿Eh? ¿Qué? 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 He hecho como no he oído, ¿ves? Ya, ya Tienes razón, Leire En Butan Ahora tengo que darte una a ti y otra a este No es nada de ese en directo Que va a aparecer que hay aquí Cosas chungas, ¿eh? Que están en el ¡Esto ha quedado grabado! Si Amberhead y Johnny Depp hubiesen streameado Te lanzas el micro a la cara Empieza Mira cómo está todo por detrás Es ya todo más jodido que la hostia Voy a ponerme de nuevo en marcha hacia la India Así que no te preocupes Que te mando florecitas por tu vuelo Pero es que hace tanto tiempo Vete, amigos Bueno, gracias por todo Y no cambiéis nunca Amén, samala, samala Goodbye Lo ha caí, amiga pantera rosa Nos vamos en el helicóptero Chaito Hasta luego, jefe Chaito Me estaba agarrando del labo Me han quitado Oh, ese pavo me suena Este El de la nariz Es como un señor sospechoso Belpuri, mazala, tío Mazala, tío Esto no me suena nada Si quieres ver cómo encantó la serpiente Haré que te merezca la pena Yo no me acuerdo de esta paleta foto Sé cuando volví al campamento Bajala, está para la patina De acuerdo, lo encantaré Es una cobra Cobra venenosa Tu turno Está la cobra y el cobro Se toca mucho mejor yo que él Si tocas fatal Pero si tocaba en una banda Manolo del bombón Me dijo que tenía doté Mi serpiente no te encuentra Nada encantado Mi serpiente no te encuentra Nada encantado De hecho te lo siento Encontraré a la serpiente Y la encantaré Sea lo último que haga Mira, aquí está En el quebaba No, en el Batulaque Vale, Iván Estamos en casa nosotros Se llama Talibán Un poquito de carne, amigo ¿De carne? Bueno, y amigo ¿Y este? De mazala dosa De mazala dosa Un poco bel y extra de puri Si puede ser Me parece que prefiero ¿Qué ha pasado? Me quivo Me quivo Me quivo Me quivo No es tan normal No sé ni lo que tengo que hacer Creo que voy a escribir una canción Sobre un hombre Que perdió a su serpiente ¿Quién es Jasmine? ¿Está aquí Jasmine? Ah, sí Está nuestro amigo Si la serpiente aparece muerta Te haré un cinturón Ah Yo quiero un bolso Pero no son gratis, amigo ¿Qué te pongo? Caña de azúcar con una paquita Todo gratis Gran alegría Príncipe Alí Alí a babúa ¡Ey! He oído que has perdido tu serpiente ¡Qué mala suerte! Has perdido Yo Hombre Oiga señor ¿Sabe usted dónde estaban así? Gracias De todas formas Nos hemos hablado con todo No tiene nadie Ay, qué buscada Este tío De calas han de vestir Sultán, princesa y vizir Que el mozo soltero Ya puta me cuela aquí ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasa a ti? Mira como vaya a ir en el tren A concentrar Sé que estás ahí Lengua mi perina Puedo oírte respirar Está aquí Serpiente ¿Estás ahí? ¿Y se jodió? Serpiente ¿Estás ahí? Está aquí Serpiente ¿Por qué no vas donde el cubo y el pozo? Serpiente Uy La serpiente ha entrado aquí Niñas Cuidado Hay una serpiente en tu sopa Namaste 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 Has visto a una pequeña serpiente Como así de grande Así como morada ¿Ves? Oh maquillaje Y el que la sigue La consigue Así que está aquí Cuidado con eso también Verla Lárgate, pantera ¿No ves que solo traigo problemas? No soy buena Soy viperina Tiene problemas Haciendo tonterías Hablando paja Cuando te vi en ese mercado Tus ojos como punales Y esos colmillos Repletos de venida Está mirándose a una Bueno Pensé que eras la serpiente más bella Que había visto en mi vida Joder chaval Tienes carisma muñeca Bueno Ahora recoge tus bártulos Y vamos a casar Es como lo de ¿Tú sabes? El animal que es dos veces animal El gato ¿Por qué es gato y araña? No Para que me digan Que nos encantaron Su hermana Porque es zorra y cobra Dios Cada vez hay más gente Cada vez hay más gente Bollywood Podríamos ser actores de Bollywood Hostia ¿Qué ha pedido? A cobra Te digo que no hay puta idea Que nos hemos puesto a decir Gilipolle Entre los dos ¿Pero tú no te sabías El de zorra y cobra? Encuentra a mi serpiente Joder Que estoy en ello muchacho Hostia Que no sé lo que tengo que hacer Joder Es que pesado Se pone el fuego Tío Tenemos algo en el inventario Tengo frío de madura y jugosa Tengo frío de madura y jugosa Me han hecho volver así sin mano O sea Creo que voy a escribir una canción Sobre un hombre Que perdió a su serpiente Vale Hola gente ¿Qué tal estáis? Aquí estamos amigos Estamos jugando en la India A la chica igual O este Recuerda a mí de no fiarme de ti Con mi serpiente Si la serpiente aparece muerta Te haré un cinturón O si no vamos al Badulaque Pero no son gratis amigo Ey He oído que has perdido tu serpiente ¡Qué mala suerte! ¿Este alo se podrá coger aquí? Encuentra a mi serpiente Pesado Me cago en Dios No tengo nada ¿no? Ah si tengo nada ¡A la serpiente! Me cago en Dios O sea yo no sabía ni que tenía la serpiente No me he dado cuenta Podríais haberme dicho Joder que tenía la serpiente ¿Me escribirás? Si te llamaré guapa Te llamaré guapa Una pantera lista Ve a ver a mi mujer Y te regalará unos jazmines Ah es la jazmines Hostia Pues Ah pues mira La mujer se parece a jazmines Me ha dado a la serpiente de su marido Pues no es tan jazmines Usted me dijo que iba a regalarme unas flores ¿Eh? Jasmine Jasmine Me ha dicho cable Pim pam Ese ya estaba preparado para el coronavirus Iba a probar con todos A ver si con las flores hago algo No A las niñas ¿No? Tú me ves cara de querer florecillas ¿Quién quiere las florecillas? ¿Quién quiere las florecillas? Si no puedo hacer nada No te puedes ir De pie darle las flores a la gente Alguien me ha dicho que quería flores ¿no? ¿Eh? ¿Ves amigo? Y se lo ha hablado Al cambio Te enviaré la información que me pidas ¿Te parece bien? Me parece No me vale Porque tengo más de una pregunta que hacer Entonces ¿Por qué has asentido con la cabeza? No He contestado que no con la cabeza Escúchame a tienda Pantela mura mía Que las rochas en la India no son lo que tienes ¡Va a tantas! Nuestro sí es vuestro no Rompieres gato rosa El saber es una rosa Que dejaste sin olor El saber es que era lo único que rimaba Pues todavía no lo cojo Mira Pantela Es muy sencillo Si mueves la cabeza de lado a lado Es sí Significa que sí Ah, sí que lo hacéis al revés No Vosotros sois los que lo hacéis al revés No Vosotros No Vosotros Vale Le he dado esto Y ya no me hace nada Tío Igual te puedes ir ahora ¿Dónde? Pues hacia el este Pero demasiado lejos como para ir andando Pues vamos Tintre Por delante Ten Te regalo unas especias para tu viaje Un montón de gracias Ahora te he regalado cosas Adelante Rueve lo que quiera Tengo frita Tengo frita madura y jugosa Jugosa Te cambio el frío de madura Para tuve las especias Amigo No ¿No quieres especias? Igual en el restaurante Ay El Valpuri más a la dosa No necesito ningún consejo culinario Gracias Bueno, que te por el culo, hijo de puta ¿En el té? ¿Ese tiene una letra? Ah, sí Especias En mi último papel puse muchísima El director me miró y dijo ¿Malik? ¿Malik? Eres un actor muy bonito Muy majo Hola amigos del chat Gracias por contestar a nuestras preguntas ¿Les gusta juego antiguo? ¿O quizás por mi fogosa escena de amor? Que te llaman por el puto culo, amigo Hasta, venga Todo a este ¿Qué es miga? ¿Qué es miga? ¿Qué es miga? No ¿Y a este? No ¿Otra vez no? No No me repitas, amigo Para, 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 para Calla, calla, amigo El director me miró y dijo Amigo, no quiero saber nada Eres el actor más picante con el que he trabajado jamás Hasta me llamaba Paprik Malik Paprik Malik ¿Por qué le eché tanto picante al personaje? Por la paprika O quizás por mi fogosa escena de amor Voy a ir saludando hasta que alguien diga algo Por favor, decirle hola Porque no va a parar Ahora puedo coger las especias ¿Eh? Soy de gran poli y no me gustan las pipas Puedo leer tu futuro Ven, dame tu mano ¿Qué puta jugada es esto? No es posible Y eres la línea de la vida más larga que he visto jamás Yo también Larga, larga Hola, amigos Vuelvo a decirles hola hasta que digan hola en el chat Parece que tengo un hilo dental pegado en mis gafas Molirás dentro de una semana El género de la soprano Tranquilo Era una broma Es Garam Masala A tu chico Y la plumita Y ahora con la pluma que hostias algo Hacerle cosquillas al señor mayor Pues no En la nariz Guapo ¿Te has enterado? Guapo ¿Te has enterado? Está ligando con nosotros ¿Quién es ella? Joder, amigo Ah, mira Este tiene cosas Vas a doblar Oh, yeah Ya tú sabes Lo que vamos a hacer Era una niña nueva Diablillo Está cada vez más jodido este pavo, eh Es como Alberto, el de la sexta Joder He pensado en el mismo Llevamos mogollón sin verle, tío ¿Qué será de él? Alberto, de la sexta ¿Qué tal está? Tenemos conexión mental Ánimo Estaba pensando en Alberto De la sexta Me pica un poco la cabeza Me rascas Oh, sí, nena Como me gusta Ya está Gracias ¿Qué tengo que hacer ahora? A la nena Dile alto ¿Dónde puedo coger un tren Para Bananas? ¿Y? ¿Une? ¿Es tu estación Victoria? Sígueme Yo voy hacia allí ¿Pero que estás sola? ¿O es enana? Adiós, amiga mantera Adiós, amigo Hola Hola, amigos Otra vez Pachi, ya sabemos Ha dicho hola Por favor Decidme todo sola Luego no tenéis que decir nada más Mira, están nuestros hijos putas aquí Eso se les huele a la humanidad Mira, este niño Ese niño se le va a salir el ojo Hijo de puta Dile a cuinka Ale Pero no íbamos a la puta estación de tren No A la estación de Victoria Olipachi Olipachi, amigo Joder Arroz superior Arroz superior Toguitas para limpiarnos Tentino Del bueno a lo mejor Es que no soy Un Shari Lo siento Perdón Del bueno a lo mejor De lo mejor De lo superior Me recuerda a cuando era un niño Vale No sé Yo toco todo por si acaso Ese uf ha sido de puta Hemos encendido el puticlú Pues no se nota Aquí sí hace No sé 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 ¿Qué es lo que es? Ah, fruta Que te ha dado el señor Haciéndole costillitas Gracias Uf Tarros de barro Como en Ghost Y si os doy fruta Hola niñas Tengo caramelos Pues no No Niños de arroz No Ni Brutas Eh Uf Joder Le huele todo mal Qué hijo de puta Y si Y el arroz Al pozo No Y eso no es Arroz Las telas Del fondo Ya me las puse Las telas Del fondo Igual Hay que hacer algo Con ella No No sabía Que era una puta Cara Un estiércol De primera calidad Mierda Hombre El arroz Y la mierda No es Y la mierda Con qué ¿Qué ha dicho Laro? Uh Una niña Hola amiga Epa Epa Es Eva Epa Vale Dale Migo Epa Epa Mi mamá Mi mamá Hace un arroz Al curry Buenísimo ¿Dónde está tu mamá? Tenimos curry Y arroz Mi mamá Hace un arroz Al curry Buenísimo Me cago en tu padre Opa Uf Pero es la Oma La que hace el arroz Esto antes Lo he podido Tirar Pero se te cae el agua No tengo ni puta idea Que hay que hacer Y yo también Un estiércol de primera calidad Sí señor Mira como lo estás viendo Ah Manifé los dientes Róbale un tarro al tío No te dejo Ah Espérate Bienvenido ¿Sabías que Nidia Rosa Es el color de la bienvenida? Una pantera rosa Que seas río Uf Porque me olía el aliento Tú Hijo de puta Muchas gracias Te cantaba el buzón A fosas Estómago escandaloso Estómago escandaloso Toma Te voy a dar Y yo también Te voy a dar Un Tate Tómate mierda Me cantaba Muchas gracias Si alguna vez La traviata Ahí Quiero una mierda Estás Muchas gracias Si alguna vez Puedo hacer algo Para devolverte el favor No tienes más Que pedírmelo Quiero un puto tarro Joder Si pantera Si pantera Muchas gracias Si alguna vez Puedo hacer algo Para devolverte el favor No tienes más Que pedírmelo Quiero un puto tarro Hola Me llamo ¿Qué onda? Es otra de los nombres De Turca La diosa De la tierra Vivimos aquí Una vaca Estoy impresionada ¿Perteneces a esta casa de aquí? A mí Estás de Guasán Yo entro y salgo de aquí Cuando me viene Mil gracias Espero que te den Eso es No me ha dado nada Hijo de puta De donde eres Pero si me miras Pensando en una hamburguesa O cualquier atrocidad Por el estilo Te estás equivocando Te estás Las vacas Son unas raras aquí Literalmente Hago lo que quiero Con mi pelo Y como quiero Me parece Y por qué no A cambio Les doy leche Y el DUD Es muy importante Ya Pues también Muy bien La importancia Del DUD Por cierto Pantera Estoy muertecita De sed ¿Te importaría Traerme Algo de bebé? Dame un tarro Señor Necesito ¿Recuerdas que me dijiste Que si alguna vez Necesitamos Algo de bebé? Dame tu tarro de agua Por supuesto Acallaste mi estómago Hambriento Y estoy en régua contigo ¿Qué quieres a cambio? ¿Te apetece una caña? Ah, un cacharro Perdóname Que no te había entendido Un cacharro 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 Amigo Cacharro Agua Agua por la vaca La vaca Va a beberle agua Espero amigos Que les esté gustando El juego De las vacas De las vacas De las pantera De las vacas Es un juego Que es muy Antiguo Que ya no Le hiciste Bueno Si le hiciste Porque le estaba Escutando Está descatalogado Teníamos el recuerdo De infancia Todavía no ha aburido Gracias Tenía la garganta Áspera Como la lija Que áspera estás La niña Puta vaca Madre 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 Si querida Necesitamos un poco De leche Para la siena De esta noche Por supuesto Querida Otra día Al estilo Hostia Tengo la trilogía Aquí Por ti En la gaca Ya De donde le tienes La trilogía Que película Playstation Está ahí La T2 Para Playstation 4 4 Ah Es el espero Remasterizado Pudimos jugar La Playstation Sin pantera Ni leche Ni letra Está aquí atrás Que no tengo Todo el día Tú cambien las tetas Uy va Mírala 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 Pongo que se ataca Un día Un día Mírala 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 La cena Agua Especias Y arroz Tenemos todo Señora Eso rima Sí La vaca Tiene calentadores Tétiles ¿Eh? Calentadores Tiene calcetines Ah calcetines Pensaba que para calentar Lo único que necesito es Especias y agua Para hacerlo de fábula Sí tenemos todo señora ¿Por qué se pira la hija de puta esta? Se la ha olvidado algo Dale Especias Gracias Ahora todo lo que necesito es agua Agua Le tengo le agua Le agua está en el pozo Los vecinos estarán flipando Dirán ¿Quién ha venido de nuestro país aquí a hablar en el vecino? Voy a hablar con este colega tropez Necesito cacharro ¿Podría pedirte un cacharro más? Claro Pero tendrá que ser el último Tengo que ganarme la vida amigo El tío lleva haciéndole cacharro Todo la Todo lirato Y yo le he tirado dos Likacharos El Spiro es un juego largo ¿no? Sí Yo es que solo he jugado el segundo Y el segundo sí que era larguillo Porque tenía historia No el primero también tiene historia ¿Eh? Agua Yo jugaba al Spiro Al que tiene como una zona Que es como la zona común Que luego de ahí va siendo a cada misión Pero eso creo que tienen todos Ah sí Pues entonces El primero tiene Es que creo que el segundo también tenía ¿Qué vamos a alicenar amiga? ¿Vamos a pedir el Just It? ¿Quieres pedir el Just It? Le pedimos el Just It ¿Qué os vale? Hace tanto calor Que es quien vamos fuera Gobe No tengas vergüenza No deberíamos esperar No Nosotros comemos primero Después mi madre Y luego mi esposa ¿Pero por qué? Pues porque los hombres Necesitamos estar más fuertes Y saludables Después comerán la madre Y la hija soltera No pudimos permitir Que una hija soltera Caiga enferma Si queremos encontrarle marido Después podrá comer mi nuera Y ella ya tiene marido Vaya Las cosas son distintas aquí En muchos sentidos Si Chamunda cayese infierma ¿Qué clase de anuncio Iba yo a poder poner En el Hindi Stunt Times? Niña delgaducha En el Hindi Stunt Times ¿Con todo rebelde Busca marido? ¿Cuántos hombres Les poderían? Chamunda ¿Son amigas tuyas Chamunda Lárgate de aquí Bonita Vete a estudiar Miradme Jamás vendrían a cenar Con nosotros Son rayos Su padre es un sacerdote Están por encima De nuestro sistema De castas ¿Qué tienen castas? No podrías explicarme El concepto Con una canción De manera que pueda Castizos Joder Lo van a cantar Ey Yeah Ey 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 Yeah Algo machista Así que se puede cantar Con tono de reggaetón ¿No? Todas las canciones De reggaetón Son machistas Menos Nati Peluso Amiga Quiero contarte una historia Seguro que da Tiene que me morir El niño En el tiempo tal En India fue norma y pauta Una tradición El sistema de castas Si naces en una casta Poco ya tienes que hacer Mótatelo como puedas Intenta pasarlo bien Habría cuatro castas Con distinta profesión Estamos aprendiendo O sea Que fuera bueno o malo Para tierra obligación Te jodes Te jodes Ahora van a cantar ¿Eh? Sistema de castas Se inesperación Había brahmin Sandrichas Baisas Sudras Khin Existieron Muros más Que no puedo Contarte aquí La última de todas Era una casta especial Siempre imaginada Por la estructura social Oh yeah Mira Mahama Esos son los intocables ¿No? Los más bajos Intochables Tema de castas 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 Gandhi denunció Ese tratamiento cruel Por ellos luchó Adoptó Muros Gandhi Perteneciente a esa casta E hizo que el gobierno Tiquera Al sistema pasta Hubo leyes Que prohibieron Esa discriminación Y después Intentaron Integrar a la nación Ya no hay discriminación Eso no es del todo así Si tú crees Que ya no hay castas Piensa un poco En tu país En la nuestra También hay castas Pero nosotros lo hemos Intentado romper No Nosotros lo llamamos Clases sociales Nosotros lo hemos Intentado romper El sistema de castas Claro Si no ¿Por qué pones esa cara? ¿Quién te dice Que yo estoy aquí Y tú aquí? Igual es al revés Ya Bueno ya Podría terminar la canción No se ha quedado claro Ya Es como una nana esto Me has quedado Dolmir Ya ya ¿Qué te apetece cenar? No sé La verdad que no sé Ahora menos No tengo ninguna percepción El sistema de castas Venga muy bien Entonces Acima el pavo está Virujo Bueno Algo es algo Está ahí Mucha discriminación aquí Especialmente en contra De las mujeres Sea cual sea su casta ¿Sabías Que en nuestro pueblo Se considera inapropiado Que una mujer Se desnude Para bañarse? Solo los hombres Pueden quitarse la ropa Y bañarse tranquilamente En la poza Nosotras tenemos Que quedarnos Con el sal Y echarnos agua Por encima Y limpian el sal Y a la vez Como el pavo este De Takael de extremos Que se dichaba Tienen un colorido precioso Sí La tela le he tejido yo mismo Ni mojinas de los patrones Mañana llevaré algunos A vender a Paranasi Yo también tengo que ir a Paranasi ¿Podría ir conmigo? Claro que sí Me encantará Llevar conmigo Me llevo amigo Ahora venga Vamos a Paranasi Ahora venga Toma por culo No hemos ni probado La puta comida Porque tú eres rosa ¿En qué casta estás? Bueno, eres hombre Ha dicho que rosa Es el color de la bienvenida ¡Helódele! Joder, para una puta canción guapa Queríamos un Bollywood Alganches Joder Hola señores ¿Quieres que te corte la espalda? Estoy meditando ¿Limpia el tobacos? Limpia pelotillas entre dedos de los niños Siento tener que elegírtelo Pero este río no parece el mejor sitio para... Porque van los muertos y todo va ahí El río limpia Identice el alma No la piel El saludo Eso sí que no lo habría hecho Este es el río de Shiva En la ciudad sagrada de Shiva ¿Quién es el? En la mitología hindú Shiva es el destructor Shiva es un... ¿Qué? Un guardian force de Final Fantasy Me gustaría poder ver uno ¿Cómo? Como Ifrit 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 es el de juego Y Shiva es el... Otro Hola amiga No pude hablar Te he puesto mascarilla ¿Puedo ir a COVID? ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Hare Hare! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna Hare! Hola amiga Tú te limpias Estoy lavando mis sarin El agua sagrada Para bendecirlo Perfecto Mira El agua sagrada ¡Qué fiesta! Hay muertos En el agua sagrada Niño raro Niño tiene mierdas ahí ¡Hare Krishna 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 Hare! Uy Me ha vibrado un poco el sonido Si a Vene se le peta ¡Hare Krishna Krishna! Hola amigo Hola Soy el sacerdote del templo Lula El sacerdote El único que permite la entrada a los nuevos cielos El sacerdote vigila dos puertas a la vez No hay cementerios hindúes en Varanasi Tiene 180 grados de visión Y con el del culo 360 grados de visión En mi religión creemos que no se debe matar a ningún ser vivo Así que deslizo los pies sobre el suelo antes de dar un paso Y le cubro la nariz y la boca para no tragarme por accidente Niña criatura a la que pueda hacerle daño ¿Qué tal si matamos el tiempo? ¿Eso se puede hacer? Tengo que preguntarlo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta esa! ¡Krishnah Hare! ¡Hare Krishna! ¡Hale Krishna! ¡Hole Krishna! ¡Hole Krishna! ¡Hole Krishna! ¡Hole Krishna! Estoy lavando mi salida y me lavo en contra de la verdad para bendecirlo Joder, no puedes hablar a la distancia He visto un montón de cosas increíbles aquí en la India No, no he tenido tiempo No he tenido tiempo visitar el Tarlahal Pues me temo que no Pues menuda historia viene Pues menuda Si me lo vas a contar No, va a cantar otra vez dos canciones Como canta el pavo, ¿no? Sí Y luego se enteró de que tenía nabo Está contento, ¿eh? Pobre, pobre hombre Quiere decir que la hubiese metido menos Es una palacina Parece una canción de operación triunfo, tío De las primeras ediciones Y de pronto para el emperador La vida no fue más que dolor A su dulce amor A su amiga fiel Nunca más volverá a ver Pero a ver, es que le ha hecho catorce hijos, tío ¡Venga! ¡Russias! Tengan a ver Porque ya se fue juntas Majal No dudó más En construir Su adiós volumen Un lugar que no quiera ¡Ay, qué bonito el Tal Mahal! ¡Qué bonito! Ah, mira, si guardo aquí la mano, no se ve. Ah, mira, si guardo aquí la mano, no se ve. Esa es la contaminación que hay en la India. Joder, pues le hizo cinco hijos. ¿Y qué hizo? Los giñó. ¿Cinco hijos? No, catorce. ¡Catorce! Y le dijeron... Si vuela, un murciélago. Creo que a partir del octavo salían solos. Sí, y a veces entraba el hijo anterior a sacar a los... Estuve el reparto original de los Miserables. Qué historia tan bonita. Estuve el reparto original de los Miserables. Un palo. Un palo. El que ha tirado al niño, ¿no? Ahora sí usa el palo, palo. Hostia, palo largo, ¿eh? Ah, vuelve. Hola, pato. Paloma. Es un palomo. La muerte de mi prima. Era una paloma sexy y atrevida de Nueva York. ¿Nueva York? Sí. Mi pobre prima estaba intentando encontrar a una pantera rosa. Mi prima. Mi pobre prima solo quería protegerla. Ha cascado la paloma original. ¿De veras? Ah, no. Es otro leal. Fíjale. Hijo de puta. Putifarra. ¿Qué echaste? El Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Hare. ¿Qué le ha pasado? No llores. Volverá a crecer. Recuerdo perfectamente mi primer corte de pelo. No me gustó nada del asunto. No te preocupes. Volverá a crecer. Llevo la cabeza rapada porque soy el planidero primero del duelo. El planidero primero del duelo. Lloredor. Llorador. Así que no estás triste por el corte de pelo, sino por la muerte de tu abuelo. No estoy triste. Hoy estamos celebrando la muerte de mi abuelo. ¿Es que no te caía bien? Le queremos mucho. Entonces, ¿qué estáis celebrando? Que no cante, por Dios, que no cante. Nadie debe llorar. Traería mala suerte. ¿Y si ha nacido en una lagarética? No tiene que pedirlo. Su derecho. ¿Te habrá aportado menos? Si pierde la cola, vuelve a crecer. Entonces, ¿no está triste? ¿Se reencarnará? Volverá a la vida con otro cuerpo, dependiendo de cuál sea su carne. Mi abuelo era un hombre noble. Así que su carne es buena. Te entiendo. ¿Qué te pasa, amiga? Acabo de decirte. No tenemos cementerio. El cementerio es el puto río. Es que el río es todo. Es el baño, el cementerio, el lavadero, el cagadero, el meadero. No tengo que echarle las flores al río, pero la vuelve a crecer. Namaste. Namaste. ¿Tienes flores? No tengo nada. No, jarequires. 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 Jare, jare. Jare, jare. Jare, jare. ¡Qué fría está! Lava, lava Otra vez Estoy meditando No me molestes Yo deseo Estoy meditando Que salga el de la amplia visión Vigilante Quiero le tirar unas flores Por el amigo, hermano, novio Abuelo, abuela Di amiga Hola, soy el sacerdote del templo Durga El único que permite la entrada A los nuevos hindúes Quiero entrar al templo Gracias amigo Ya tienes flores Le tiro las flores Y le volvemos para el de casa Bueno, nos falta ir a Australia Flores Este tema era para el culo Por el abuelo Me cago en la No, niño calvo de mierda ¿En serio? O sea, por puto escalero Ah, vamos a Bombay Saphir Es un paraíso Es un paraíso Namasté, chico Namasté, no Chico, dice Pero ¿dónde está el...? Ah, a Jazmín A la Jazmina Tiene floreta Hola, necesito unas caléndulas ¿Tiene alguna caléndula? Por supuesto que sí Por favor Otra vez en el mercado Otra vez Necesito algunas flores Para bajarlas al Ganges Baranasi El río sagrado Ganges Claro, claro Fue bastante fácil Espera un momento ¿Cómo sé yo de verdad Si necesitas esas flores Para llevarlas al río sagrado del Ganges No, señora Me las quiero meter por el culo Por hacer algo Quiero una prueba ¿Cómo hostias De una prueba? Quiero una prueba ¿Eh? Este es un puesto de flores La margarita o caléndula Es una flor muy importante En las ceremonias ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar? ¡Qué horror de traje! ¿Y qué color? ¿Qué tejido es ese? Sintético Sin duda Pues está hecho en Taiwán ¿Cómo le doy una prueba? Amigo Debería empezar a cobrarte por hora ¿Me puede confirmar Que las caléndulas que necesito Son para el río sagrado Que pasa por Baranasi En el Ganges? ¿A quién me parezco? ¿Lo hablaba? Ok, chico Te ayudaré Pero solo porque eres buenísima Dispame tu palma Soy el gran pony La pantera está hablando Palabras verdaderas Acaba de llegar del Ganges Y... ¿No te apetece Desoscurizar? ¿Podrías levantar una pierna? Así mejorarás No, bueno Ven más aquí Esto lo giramos Vale, ahí Ya me veo claro La pantera tiene que arrojar Las caléndulas al Ganges Para calmar el espíritu De la ley ¡Bienvenido! Y esa es la verdad Anda lo que es la partera Ya se me está estirando un pelín Te mandaré una patula Caléndulas para el sagrado Ganges Le tengo las caléndulas Siento haber dudado de ti Por favor Tú no dudas De mi parte ¿Qué pasa con su body? Hala A pastar Y ahora De vuelta a la estación Victoria Joder puta niña Ya estaba Hala, vamos A la estación Victoria Voy al baño Sí Probablemente ya sepas El camino a estas alturas Pero te acompañaré Por si acaso Te voy a decir una cosa Tienes el doble de la oportunidad Le voy a decirle una cosa Joder Está metido en el culo De una vaca ¿Qué partidos hay hoy, Pachi? ¿Cuáles son los partidos? Hala Tomar por culo Voy a ir a las caléndulas De las cojones Las tiro las caléndulas, eh Por tu abuelo Inraña A las 9, o sea En 9 minutos Si comentáis en el chat Y ponéis sorteo Entráis en un sorteo Hay que poner la S Todas las Las consonantes en mayúscula Las vocales en minúscula Todo roto Leire, te espero Te espero Pues inspiramos Mientras Hablamos Yo creo que le queda poco a esto Hay que ir a Australia Eso seguro A ver aquí abajo Que esto se ve Aquí no Solo puedo hablar Con el pago este Que hemos volvido Al campamento He tirado las caléndulas Y me ha ven traído Directamente Y ha salido este Y ha hecho Les he dicho Que tienen que escribir Sorteo Las mayúsculas O sea Las Las consonantes En mayúsculas Y las Y las vocales En minúsculas Y así entran En el sorteo Sorteamos la consulta Con un abogado Que abogado El que tengo Aquí colgado Llueve Rosa No debemos Bojarnos Que pesadilla ¿Tiene una red En un McDonald's Lo que no tiene Es como tiene una red Y yo te la daré Aquí A ver A ver Igual Tienes que meter abajo Ahora Bajo No Igual Ahora Pues Es que es Hidilicable Joder con el puto cable Tío Es Hipertrol Oye Ahora que encender la luz Un escondita secreto Entiende Pero me va a oír Será mejor que por el momento Esconda esta idea ¿Qué? No me oye A ver No, no, no Pero encendemos esta Ah, esta Sí ¿Te has dado? Ah, el ordenador Entonces no No, pero quita el de la Wii ¿Qué es el de la Wii? O sea, el de la Wii El del No Toma Toma luz Luz profesional Oye Tenemos mucha gente Pero no dicen nada Están todos cañaditos Nos interesará Saco Están todos Todos Medidos en el juego Hola, amigo Joder ¿Cómo está el colega? Parece el Parece el querido Alberto De la sexta ¿Qué te parece rosa? Chihuahua es todo un éxito Joder Ya te digo Claro 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 Ahí va la polla Tengo un poco de albre Pues pedimos Todavía estás haciendo la cena Pero si ha salido Sí, coño Haciendo la cena Lo hace por fascículos Yo no sé ¿Por qué hay que buscar a ti? No sé Esto no es lo que hay que hacer Ah, no Mira Tiene atascado Hay que quitar el mal tiempo Parece que es un palo Encajado en los controles Lo que está haciendo que llueva En el hangar igual hay algo Solo hay tres casas Así que En alguna tiene que haber algo Algo de que los niños Ah, igual el boomerang Seguro que hay más inforrupción en mi ADR El boomerang Sí, sirve para algo Para quitar el palo Sí, lo has probado tú No, pero digo yo Era lo único que quería salir, ¿no? Seguro que la maquinita esa Tenía regalado con listo Tiene más información Genial Quiero saber más Todavía me cae a ir a Australia Seguro que la minita de su puta madre Este chisme tiene algún significado cultural Sea lo que sea Venga, para afuera Vamos a ver, amigos Hola, pequeña chión, ¿eh? ¿No es un encanto? ¿Qué dices? Juro de chava Está muy jodido el pavo esto Venga, venga, vamos No corras tan rápido Tengo falta un tornillo Cacahuete maleta Comparte tus fuegos con anandas Pájaro huevos Aquí somos todos amigos Aquí, en el más espectacular campamento de verano ¿Estás bien? ¿Qué te? Nunca he estado mejor Muy bien, amigos Vamos a volver a bajar A ver qué hostia es A ver, aquí Ah, mira, aquí hay una palanca Uh, eso es un nuevo Tome una palanca ¿Qué? ¿Qué? Eso es un nuevo ¿Eh? ¿Qué estás pidiendo? No, si yo no tengo ni nada de esto Quita, vete a esa amiga Que no lo sé Como que tengo hambre Pero no sé qué quiero comer Y arreglamos mi tiempo Buena de juego, Robia Oh, qué bien Ya es Oh, mira Huellas Es un bot Juego yo Y pides tú Me encanta el palco ¿Qué te encanta? ¿Juegas tú mientras yo pido la comida? Sí, te lo he dicho antes Es que estoy con los cascos Yo le pido la comida Buen trabajo Quizá te vierramos descansar ahora ¿Descansar? Los niños han desaparecido No hemos Me la suda en los niños Me la suda Oye, me apetece chino Vale ¿A ti? Vale Eso no te lo podemos pedir El Justi Tai chino El chino de Iru El John Fenn igual ¿Es ese perro? ¿Es ese perro? Yo no he dado, amiga Hombre, las últimas Hace años que no como del chino Ah, bueno, la última es donde tu madre Indícanos tu dirección Hola, gente Estamos pidiendo la cena Bonitos chamacos ¿Qué pasó, güey? Si hay alguna pista Hácamelo saber Ahora vamos a ir a Australia ¿Pura pista de qué? ¿Qué toca hacer? ¿A las casas de los niños? Mira, las huellas ¿Dónde hay huellas? Joder Ah, vale In the middle A ver 19 restaurantes abiertos Uy, sos fechoso Parece que van a los niños ¿Dónde hay que va para Broca? ¿Dónde el turco? ¿Pollo Pico? ¿Pollo Gold? ¿Pollo Gold? Por listo He encontrado unas huellas extrañas en el bar Cerca del lago Creo que pueden ser una pista No tenga tanta brisa, jarrosa No es oro todo lo que reduce Venga, yo un fechoso No me deja ir Donde los aviones Dice Parece que se dirijan a la hangar No es lo que ¿A qué me deja ir? ¿A qué me deja ir? ¿Pilla al cielo? Ah No ¿Y abajo? ¿Abajo dónde? Por listo Ya sabe que siento un gran respeto por usted Pero ¿Está seguro de que no deberíamos Investigar esas huellas tan sospechosas Que he encontrado junto a la lago? ¿Quieres ser el R? ¿El hombretón? Pues adelante Hola gente ¿Qué tal estáis? Decid hola De todas las formas nunca me escucha Y estoy aquí en el R ¡Déjeme en paz! Hijo de puta El puto viejo Vale, ¿ahora me deja así? No me deja así Háblale otra vez Que le toque un poco de la polla Ya por su normal No me deja Kiofa Menos especial Entradas, apetitos Ah, por aquí Estoy convencido de que esas huellas Tienen que ser una pista Y las huellas van para allá No es que sea una pista muy buena Pero es todo lo que tenemos ¿Qué quieres? Por favor, ocupen sus asientos y arrochen sus cinturones de seguridad Vamos a iniciar el... Arroz y tallarines, ¿no? Sí Juro, es sabor Debe ser un gran día para los animales Primero el cocodrilo y ahora una pantera ¿Eh? Hombre, sí Los pies parecen de cocodrilo Pero ¿y dónde ha salido el puto cocodrilo? ¿Arroz frito tres delicias? Sí Agregar ¿Prefieres arroz o tallarines? Y arroz Oh, panchino Lo pego, panchino ¿Sushi? No, ¿sushi quieres? No ¿Me pueden mudar libre? ¿No? 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 P-E-R-R-O 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 Me gusta ternear con pimientos verdes P-E-R-R-O P-E-R-R-O ¿Tú qué perfil es? P-E-R-R-O ¿Qué hay? Tú P-Poño a la naraja P-E-R-U P-E-R-O 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 ¿Sú ce gonna' P-E-R-O 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 P- Yo rollito no quiero resumir Así es, Luis, no tiene la suficiente inteligencia como para... Jofalitas de prima vela ¿Eh? Es que no sé cómo son las raciones, no sé, lo que da para los dos, sí, ¿no? No tengo ni puta idea Champán chino viene aquí ¿Qué? Champán chino Igual pillo talla ahí en eso Pues pide Vale, ya está, va al barrio Pide para ojo a catorce, pide ahora Pide con el cuchillo Paso con el tiro Australia Hola No me suena a nada esta pantalla, ¿eh? ¿Puedes echarme una mano? Yo creo que no llegué Y ellos, a cambio, nos han traicionado ¿Y la nombra rosa? Nunca hemos tenido rosa Prometo no causarle daño alguno a tu gente Ni dioses malignos tampoco ¿Dioses malignos? Cigarrillos, alcohol Reposiciones de los vigilantes de la playa Mi pueblo no sabía nada de todos esos peligros Hasta que... Prometo no causarle daño alguno a tu gente No le diré ni nada ni mi amigo Hola Si vas a pasar el juego tú, ¿eh? Oye, se están jugando más rápido que yo Ya lo sé, amiga Pero es que yo tengo más habilidad A la hora de jugar estos juegos Y pulsar el click Hola, mira, termitas Oye, este no lo he jugado Yo tampoco, yo no llego Ahora ya esto es nuevo para todos Y os habéis ido Si sigo así le entra una conmoción Las marcas de ese árbol se llaman Dendrografías En el hidrogramo está enterrado algún ser querido Algunos aborígenes momifican a sus muertos Y los entierran en lugares como este Vale Dendrografías 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 Hola, talibán ¿Qué tal estás tú, amigo? Llevas ya 4 horas y 11 minutos de fiel streaming ¿Ha hecho algo? No, ha dicho que hay un montón de bichos Hay algo para coger A la izquierda A la izquierda No, no, salía como colorcito en el dedo Pero será para cruzar otra vez Ah Yo quiero coger esto Pero no me lo marca ¿Os habla con el pavo? Utilizamos la corteza de árbol Como lienzo para pintar Además de para otras muchas cosas Moreno no soy Otra de la moscatía ¿Y lo de arriba de la tortuga? No, es que no marca nada ¿Tú no tienes nada? Ah Para matar la mosca Ya huele a navidad en el corte inglés Sí, sí, sí Uy, sí, no lo sentí Hostia ¡Ey! ¡Ah, sí! No Las marcas de ese árbol Se llaman Dendrografías E indican el lugar donde está enterrado el mujer querido Algunos aborígenes momifican a sus muertos Y los entierran en lugares como este Ya te sabes como continúa la canción No Toda la vecina me Hablan con el abogado Y dirás ¿Qué abogado? El que tengo el abogado ¡Qué montón de vidas! Joder, pero... ¿Qué pollas tengo que hacer yo aquí? Las hojas de eucalipto que hay allí arriba Es la comida favorita de los koalas Utilizamos la corteza de árbol como lienzo para pintar Además de para otras muchas cosas Construí mi canoa con madera de ese árbol Solo utilizamos lo que se necesita Y no destruimos un árbol entero Para hacer una canoa pequeña ¿Y hacer una canoa tú? ¿Por qué? Pulsa en el árbol Tienes pinta de ser una pantera muy ágil ¿Te importaría recoger unas cuantas lágrimas? Es lo menos que puedo hacer para devolerte el favor de... Y ardero en Australia, ¿no? Nos vamos a dormir sabiendo algo más Un hornito rincón Cuanto bicho, ¿no? Hola Hola Si sobre el matoral quieres conocer Al cenar el timbre en esta paisana te harás a ver ¿Dónde puedo encontrar larvas de esas? Soy un arbusto criador de larvas Si pinchas en Israeces con un palo y notas que sepa Es buena señal que la recibe que tienes que coger ¡Es Eva! ¡Es Eva! ¡Es Eva! Ahí salía como una flecha, ¿eh? Uy Soy un marsupial Lo que quiere decir que llevo a mis pequeños en una bolsa Bueno, no en una bolsa cualquiera Es mi bolsa ¿Quieres verla, Jaimito? Sal un momento ¿Quieres verme en la bolsa? ¡Mamá! ¿No es adorable? ¡Mamá! ¡Me estás avergonzando! ¡Qué cutie! ¡Talía mi pata derecha por unas cuantas hojas de eucalipto! He pillado a eucalipto, ¿eh? ¡Marsupilami! ¡Marsupilami era una serie guapa, eh! ¡Marsupilami! ¡Madreudillo! ¡Qué fragancia! Toma, bichejito Parece que ya a esta altura del juego les importaba menos cómo estaban pintadas las cosas, ¿no? No se quedaría siempre en el puesto ¡Han sido escuchadas! Ahora, con un palo hay que darle a... Con el palo este hay que pillarlo y hay que darle a algo como ha hecho la puta madre A las raíces de... Ricardo Pues ha hecho tipo Marsupilami ahora la pantera de arena Y la pantera es... ¿En las raíces se me ha hecho gratis? Tremendo manjar ¡Sí! ¡Mogollón de larvas! ¡He ganado! Ni de puta ¿No hay donde los bichos estos? Soy un lagarto con cola Tengo mucha prisa pero no soy peligroso ¡Hasta luego! ¡Me voy a invitarlo! Adiós Oso de reniquero, ¿no? Sí Pues no tiene aquí hormigas ni nada Soy un oso termitero ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy mentalizando! ¿Para qué? ¡Para ese gigantesco montón de termitas! ¡Es beba! ¡Me voy! ¿No hemos escuchado la canción de la pantera rosa ni? No, no sé Igual al final ¡Olé amigos! ¿Y tenemos...? ¡Tenimos manjar! Mis tizanas Mis tizanas sacadas de culo de niño que no limpia Son dos tenias Quiere que le expliques lo de canjear los puntos Y haces clip Ah, gracias Ya sabía yo que las encontrarías Canjear los puntos A ver, hay una movida aquí abajo Que es para canjear los puntos Y... Pues ganas... Pero... Es carne de canguro Los niños no pueden comer carne de canguro Les produce pesadillas ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque de esa forma queda más para los adultos A ver... Está la ley de jugando ¿Has cambiado tu opinión? Si intercambias el de mil puntos Que es beso Pues nos damos un beso Este es nuestro toque Así de sencillo Y esos son nuestros animales sagrados El de cinco mil puntos ¿Cuál es el tiempo del sueño? ¿Cuál es el tiempo del sueño? ¿Hacemos la predicción? ¿Tiempo del sueño? ¿Predicción? ¿El tiempo del sueño? Yo que sé Nos haces una pregunta Y... Y respondemos Con seis mil un cofre de... De Stringlux De Stringlux De las cartas Son unas cartas que se pueden usar en... En directo aquí Es como... Con pruebas y tal Que se nos hace Pero eso es como una aplicación aparte Y es mejor hacerlo por mejor Solo se puede hacer desde el ordenador Así que si lo cambia Te lo tengo que regalar yo Lo tengo que hacer manualmente El de diez mil es hacer una entrevista En sí es que quedemos un día Y hablamos por Discord o así Y hacemos una entrevista El de un millón es hacer VIP en el canal Que es como tener todas las... Todas las ventajas de... De los... Sub... Pero sin pagar Vas a perderte la fantasía del sueño Según lo cambias Cerramos ¿Has creado de opinión? Mira, ahora te... Te mando un cofre de esos Te lo mando el susurro No sé qué es lo que hacer Igual me tengo que ir Vale ¿Tienes ahí una cosa en el suelo? El niño No, no coge... O sea, no me deja coger nada Vale Vale No, no, no... No, no, no... El... Ah... Cúmones... Estoy deslavado. No, no te preocupes. Una página que se llama Streamlabs, te metes a Twitch, te manda una página que se llama Streamlabs y desde la página de Streamlabs te tienes que registrar con la cuenta de Twitch y te cambias los cofres que te he mandado. Y eso luego los puedes intercambiar por hacer flexiones, beber agua... Había un montón. Hacernos jugar de una manera extraña... Luego depende de qué estemos jugando y cómo estemos haciendo, pues es mejor. No sé si me he explicado bien, pero bueno... ¡Qué montón de bichos! ¿Por qué tengo que vaciar la rama esta? No, pero bueno, que eso ya está intercambiado. Ahora, ahora. Preparad. Preparad. Hostia, parecía que se estaba agarrando. No me falles ahora. Toma. Hecho. ¿Cómo han hecho el DJ? Buenas mandiglas, sí señor. Gracias. A casa. A casa. No, ¿cómo sería? Acento octariano que es como tipo inglés, ¿no? Bueno, más o menos. Es diferente. Puente. ¿Has entendido? Ahora apoya tus labios en la boquilla Y sopla mientras yo te hablo Del tiempo del sueño Me recuerda Los rescatadores en Cangurolandia ¿Has visto esa peli? No me acuerdo, tío, si de pequeña Es guapísima esa peli Pues el Disney no triunfó mucho A mí me gusta Es una manera más de interactuar Tendríamos que pensar en más cosas para hacer con los azucarillos Pero bueno Ya lo iremos La última canción que nos falta ya No, el enlace lo tienes en susurro Así que no te preocupes Te lo tienes guardado En los mensajes Luego te mando una foto Esto sí que me acuerdo ¿Sabes lo que voy a hacer cuando suba esto a YouTube? Le voy a poner que cada vez que estemos en un sitio Le voy a poner una etiqueta Para que se vaya a ir En mi mano El tiempo de los sueños Los sueños Las leyendas son mi historia El tiempo de los sueños Nuestro mundo, nuestra gloria ¿Quién nos enseñó cuál es la mejor comida? ¿Quién nos transmitió nuestro espíritu de la vida? ¿Quién nos indicó Que alimento es malo o bueno? La respuesta viene ya En el tiempo de los sueños El tiempo de los sueños En el escribio temprano En el tiempo de los sueños En la palma de mi amor ¿Qué sí? ¿No? Si me dice con el ordenador Mañana cuando canten de los sueños El tiempo de los sueños ¿Para el sueño? Pachi, se tiene que resuscribir mañana Pachi, suscríbete ¿Hoy? No, igual hoy no sé si le dejará Pero mañana seguro Mañana jugaremos a Pokémon Venga, por favor, ya Esto va a ser un juego de cinco horas En cinco horas solo pasas ¿Ya te pongo, no? Luego tenemos Vamos a ver, le echamos el directo ¿Qué? Le echamos el directo ¿Quiere tener el directo? ¿Cómo? ¿Y aquí, eh? Nosotros hablamos el directo ¿No? 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 A Baballe Y ya luego volveremos a la luz Dentro de tres horas Por favor, que se acabe ya en serio Me está rayando mil Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal nos está yendo el jueves de Burundanga? ¿Y el jueves de Pascua? ¿O de Semana Santa? ¿Habéis visto alguna vez? ¿No tenemos huevitos de Pascua? ¿Ni con el jueves de Pascua? No sé escondirás ¿Eh? No sé escondirás No sé escondirás No sé escondirás No sé escondirás ¿Sí? ¿Te has escondido algo de Víde Pascua? No, el jueves de Pascua No sé escondirás No sé escondirás ¿Eh? Yo te esperaba, es que no sé escondirás Dos de chocolate Se puede disfrutar en el chocolate ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno, es que es súper mal pensado. Súper mal pensado. Ah, sí, ¿qué juegos voy a juntar en Nutella? Joder. Mira, solo los han suscripto Ander Marti y señor Trabal. En el tiempo del sueño, las personas podían transformarse en su tótem. Pero si yo no lo sentí en directo. No, 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 no. Eso quiere decir que si alguna persona en nuestro pueblo quisiera transformarse en, digamos, un cocodrilo, ¿podría hacerlo? En el tiempo del sueño, por supuesto. Hoy haría falta tener un espíritu muy conectado con su sueño para conseguirlo. ¿Y crees que Kumoken es capaz de ello? Eso creía yo. Cuando Kumoken era todavía un niño y solo conocía a nuestra gente, nuestra tierra y nuestra lengua. Pero ahora quiere vivir en grandes ciudades, ir a acampamentos especiales, beber guagua. No sé, todavía no ha sido iniciado en nada. Suscripción finaliza el 8 de mayo del 2022, que yo soy la tercera. Que son los autóctones. De esta tierra, este era nuestro reino. ¡Ole, la señora! 500.000 aborígenes vivían en esta tierra cuando llegaron los hombres blancos. Y la mitad de ellos fueron asesinados. Hoy solo somos el 1% de la población de Australia. ¿Nosotros? Siempre hemos acogido a los extranjeros. Aquellos primeros hombres blancos que llegaron a nuestra tierra no eran colonos, eran prisioneros. ¿Prisioneros? Nuestro pueblo aceptó a esos marginados. Y a cambio ellos intentaron exterminar nuestra raza, igual que les ocurrió a los tazmanos. Aniquilados. Extintos. ¿Y entonces cuando uno de vuestros niños se marcha de estas tierras, pensáis que? Está ayudando a completar el genocidio. Debemos mantener viva nuestra historia. No hace mucho, el hombre blanco nos separó de nuestros hijos. Nos forzó a vivir en reservas. Nos llevó a ellas encadenados. Nos pegó si hablábamos nuestra lengua. Y si practicábamos nuestro río. Nos infectó con enfermedades extrañas. Despedazó nuestro espíritu. Lo siento. ¿Por qué lo sientes? No has hecho nada y enfermedades extrañas no tendrás, ¿verdad? Si se da alto, rosa y soltero, es una enfermedad. Nadie curar me podrá. ¡Qué chistazo! ¡Ula! ¡Le ha caído un árbol encima! ¿Qué es esto? No sé para qué vamos a los sitios si en realidad no estamos haciendo nada útil. Soy un agente secreto. Tu hijo está en buenas manos. Lo sé, Pantera Rosa. Hostia, ¿cómo está el campamento? ¡Mira la peña! ¡Ja! Tanto jodido. Ah, si son robotes. Sí. Son roboticos. Estamos tomando el fresco. Me parece súper. ¿Estamos ya en otoño? ¿Dónde estamos? Estamos en Barrone. En Barrone. Allá de ambos todos, ¿verdad? Nos hemos cacharrado al niño. Te la pochas. Intenta coger. Te la pochas. Hostia, la niña. No. Para tu hijo. Hola. Hola, Nigel. ¿Por qué no te das un baño? ¿Por qué no te das un baño tú? Así me gusta. ¿Ya has un baño? Atiza. Así que eso es lo que pasa si no esperas una hora después de comer para bañar. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sale ahora Grogu! ¿Por qué se ha suscrito? La has suscrito tú ¿Quién dice eso? No digas, no cuentes Lo siento, pero en este avión no se han reemplazado las bolsas para el mareo No podemos despejarlo No podemos salir porque la gente puede potar Disculpe señor, este avión aún no ha repostado Lo sentimos mucho, pero aún no disponemos de esos pequeños cacahuetes salados No podemos volar sin ellos Lo siento, todavía estamos poniendo las bandejas y las mesas en posición vertical Disculpe señor, este avión aún no ha repostado Lo lamento mucho, pero este avión... Vale, ¿dónde hay que meterme él? ¿Pero qué estás diciendo, loco? Vamos a ver qué hay aquí Hostia, está aquí el... Hijo de perra El perrito Estamos haciendo un stream en perruno Sí, estamos haciendo un stream en perruno No hay fiesta en otro lado Party rock Se podrá coger Llevamos todo el puto juego intentando coger el cable Pillar el puto cable ese Uy Ese trasto oxidado no funcionará, créeme Créeme, hermano ¿Y con qué es? ¿El plano? ¿Qué hace el plano? O sea, ha dicho esto que podrá ser útil Pero no sabes lo que pone, ¿no? No, no, no O sea, no te lo digo ¿Y coger una herramienta? Hola, chavales, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Enseguida se acaba el juego Y en cuanto acabemos el juego Cenamos aquí en directo Mientras hablamos de alguna cosa Yo qué sé De lo que os apetezca Sacadnos un tema de conversación Vamos sacando temas de conversación Y hablamos Un debate cantente Debate... Acerca de yo qué sé qué Eh... ¿Y la quitar? ¿Quita la bandera? Bueno, yo me ría El palo, pero bueno Eso es el cuento de la lechera Calus Máximus Voy a llevarme esto con otro Calus Máximus ¿Cómo que Calus Máximus? Lecherus Máximus Voy a ver si... No he mirado el... La... La caja de herramientas Es que el martillo No está ahora en el suelo Miraremos la caja de herramientas ¿Y cuál sale? ¡Ah, para ahí! ¿Te has pillado? El martillo Vamos a reventarle a martillazos En plan Thor ¿Dónde está mi martillo? En la sala Indesalón Pero no es un martillo Es Mionio, ¿no? Es Mionio Pero es un... Deseando que acabe el qué? El juego Ya vamos Sé que estáis todos esperando el puto final Con Alza Llevamos cuatro horas y media jugando al juego Porque nos lo queríamos pasar Nos lo queremos pasar de una Claro, porque esto no tiene sentido jugarlo en varios días Lo jugamos, lo terminamos ¡Ahí va! Es Jason Se ha dado un sustico Creepy, creepy ¿Qué es esa? No vale para nada esto No ¿Y entrar dentro? ¿No se puede? No Yo probo todo antes de ¿Y el cable ahora? No, tío El cable no funciona El cable es muy troll, tío El cable no funciona Te lo ponen ahí en color y dices Venga, venga Ahí abajo, acá hay una especie de rayita Aquí abajo Algo que hay como ahí Debajo de las latas de Un escondite secreto Aquí tengo las cosas Es verdad Pero no las puedo coger ¿Esto dices? ¿Y dejar en el escondite secreto cosas? ¿Qué cosas dejo? ¿No te gusta el juego? ¿No te gusta el juego? ¿No te gusta el juego? ¿Pero luego las puedo pillar? Bueno, están ahí como prueba Eso es lo también Bueno, pues ahora no le doy nada ¿Ves? Estás llenando las pruebas ¿Me pudo llevar la caleta? Por barbas Esto es más grave de lo que yo me imaginaba Será mejor que me lleve unos cuantos como prueba Vale, eso Ahí, a la caja ¡La caja, la caja! Vale, es una bandera nueva que ha puesto el pavo El puto perro de los cojones Vale Estoy llenando el arcón de mierda Y ya está Para arriba ¿No? Se enciende ¿Cuántos coges de esos, tío? Aquí hay un No Vale, pues este me lo tengo que quedar, entonces ¿Cómo sabes? Porque ha dicho ¡Uh, se enciende! Y el otro ha dicho ¡Uh, me lo quedo como prueba! Y las pruebas van al cajón ¡Hola, espectadores! ¿De qué queréis que hablemos luego? Lo que no sé es dónde enchufar Lo que no sé es dónde enchufar Ah, ahí hay corriente Y hablarle otra vez al pavo ese ahí Es como los políticos de España Salida hasta que no haya ejercitado Es plan Tengo a viernes Se lo diré a la bandera rosa Y entonces Me lo voy a tirar a bandera rosa Me lo voy a tirar a bandera rosa Peor que con los niños verdaderos Ya me entiendes ¿Y dónde están los nenes? Muy bien, embautador canino ¿Dónde están los niños? No sé de qué me estás hablando ¡Pandera rosa! Está metido en el ángel El mismo narizotas Hace falta un buen par de narices Para hacer algo así No he tenido más remedio Que obedecerlo Me amenazó Con convertir a los niños En carne picada Para hamburguesas ¿Ratar a los niños Para convertir el campamento Chiricuagua En una de tus franquicias De hamburguesas, canino? ¿Cómo has podido caer tan bajo? Así de bajo Van a encerrarte por esto ¿Ah, sí? No vas a poder probar nada ¿Podrás hacerlo? No tienes pruebas suficientes Como para encerrarme, pantera Debo haber pasado por alto Alguna prueba en algún momento La encontraré Aunque tenga que volver Todo el mapa del campamento Tengo que rebuscar en mal Te falta la última cabeza Métela también Por si acaso Unboxing y review de la cena Eso vamos a hacer ¿Puedes sacar algo más aquí? No, que tienes una cabeza tú En el inventario Con esto debería bastar Para condenarle No me deja Bueno, pues ya está Con eso debería bastar Para condenarle Pero que dice que Cógelo todo A ver Ah O sea, tengo que meter todo Para sacar todo Pues sí, parece Lo de... Pues yo está... Ah, y lo de los niños no ¿Dónde dejarán coger las cartas? Ah Venga Ahora, vamos Ahora sí que tenemos Suficientes pruebas Ahora nos las puede quitar Ahora hemos hecho El unboxing De las pruebas La cena Voy a por la cena Voy a ver si termino Estudiar Venga Van a encerrarte por esto Van a encerrar ¿Peydo? 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 He cerrado El peído ¿Peydo? 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 He leído un artículo Que hablaba de ti En la revista De mi avión Por ciudad Por no hablar De la bandera De la hamburguesa galina Que tan prematuramente Ha citado ¿Peydo? La evidencia De los robots Es concluyente Hombre, los robots Están desmembrados Por todos los sitios Quienes a que son la cabeza ¿Eh? ¡Máximus! ¡Muy ávido! Por otro lado Está esta copia En papel carbón Que revela Tus planes De transformar Chilihuahua En una de tus Lucrativas hamburgueserías Además Tengo también Este jeroglífico Que pedí De la chión Se lo está pasando De maravilla Esté donde esté ¿Eh? ¿Y para qué hablar De la postal falsa Que miraste A los padres de Daigel? Llena de faltas De ortografía Cuando nadie Es el campeón De su colegio De letreando Mi plan Ha funcionado A la perfección Programé los robots Para que detestasen Chilihuahua Ocurriera lo que ocurriese Ahora el BCB Ha cerrado el campamento Y yo podré Abrir mi restaurante En cuanto terminen Con el papeleo ¿Quieres patatas Con tu hamburgueso? Ni patatas Ni hamburguesas Voy a encontrar A los niños Y a ponerte A ti entre rejas Pues no pienso Contener A respiración Tenemos que buscar A los nenes Ojalá lo hicieras A por él Joder Los más listos Del planeta No era chino A ver si terminó Esto ya Tío Raudo y veloz Me he escapado Yo como corre Por favor Quiero terminar Que quito cenar Que tengo hambre A la agujero Uuuh Hay Cosicas Interesantes Pero venga 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 No sabes El calorcito Que hace aquí Ya Si Se salió antes Hay como A saco de cosas Hola amigo Que tal está ¿Lo puedo meter dentro? Hemos traído cenas Just it Porque hay cosas aquí Y no puedo ¿Y eso? ¿Ese palo de ahí? Nada ¿No? ¿Y el No tienes la bombilla Pero tienes la cabeza? No tengo nada Se lo he dado Ah sí Que es que como Le he dado Todas las pruebas Genial ¿A quién has dado la perfección? A Narizotas ¿Para? Pues para incriminar al tío No tiene batería Ya pero tienes ahí un cable El cable El cable ¿Tienes un cable? ¿Tienes un cable tú? Ya pero ¿A dónde voy? Fuera Es que no me Aquí Aquí Es que no lo he marcado Cargando Ah Espérate Que le llega el cable No lo va a llegar El alargador Y por fin Vamos a usar El puto alargador Y este señores Era el juego real El juego troll Que nos ha estado trolleando Con el Oh Capturalos Supongo que estoy preparado Para un escondite rapidito Aquí hay uno Tengo al gordo O sea Narices ¿Dónde está tío? Hay mucha gente viendo Y poca gente escribiendo ¿Dónde está tío? Si alguien lo ve Que lo diga Joder Está ahí Abajo Aquí Ahora Coño Que no marca Marco Marco Apolo Está ahí Está ahí Otro Sal 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 de donde estés Nadie se va a esconder Aquí en la chimenea Falta el otro El perro El perro El perro Otro día Amigo ¿Dónde está el otro Tío? Aquí Tiene la colita Sal 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 gusto, más a gusto que más a gusto. Ya te digo. ¡Oh! ¡Chiliwawa! ¡Es un chiquipar! ¡Perrea, perrea! Nos sentamos a esperar la hora del recreo de matar y divertirnos con los juegos y con tanta distracción esperábamos que el plan no se pusiera en acción. En la punta hemos salido ya por fin y corriendo a luchar en mi aeropatín. Hemos estado unidos ante la adversidad Oye, ya tú sabes lo que joda ¿Y éste quién es? No sé, gente nueva El viejo tocando en el culo a los niños No, no, hace como que sí, pero no Estos sí palpan, pero el viejo no palpa ¿No ves? No toca Es virtual Son como los abrazos de Keanu Reeves Keanu Reeves cuando saca fotos con una fan hace como que la agarra así pero no le está tocando ¿Por qué? Por respeto Chile, guau guau Venga, niños, que quiero cenar Venga, niños, que quiero cenar ¡Sí, magnífico! He oído algo que lo hiciste, Pantera Hostia, tremendo fiestón Desde que salí una granza maturina Tengo un increíble número de peticiones requiriendo tus servicios Ya veo Y has seleccionado mi próxima misión Muy peligroso Por supuesto La misión conciera peligrosos combates, espionaje y barritas de pescado cada jueves si te portas bien ¡Uh! ¿Barritas de pescado los jueves? ¿Barritas de pescado? Fis and cheese Así es, Pantera No, no solo fis Ya he pedido tu redecilla para el pelo Es una de las mejores escuelas con cursos de tejedón interactivo Pantera de mente estrecha Un trabajo es un... Hasta luego ¡Trabajo! El juego de Michael Jackson Un Huawei Kiki Huawei No tiene sonido ya Han dicho Aquí ya recortamos todo, chavales Bueno, a ver El juego ha envejecido con... Ah, mira Se pueden pulsar cosas En realidad no En el agujero Pues nada Oye A ver, el juego es un juego infantil Y es didáctico Por eso tiene lo de las cancioncitas Donde te explican Pues se carga para ir Las chorradas y tal Bueno, las chorradas Un poco pues... Bueno, la parte final Ya la hemos pasado en plan de... En que la parte final ya en plan de queremos terminar ya Pero bueno, el juego dura 5 horas No llega a 5 horas 4 horas 55 minutos Está guay Quiero decir Por volver a jugar algo que jugamos de niños Y por fin pasárnoslo Porque yo de niño no me lo pasé Y lo bueno es que no ha perdido O sea, quiero decir Tiene su esencia todavía Así que... A ver, era un juego infantil, tío O sea, para... Teníamos unos ordenadores que eran unos cacharros de mierda Y que tiraban justo justo Si yo tenía un juego que era de mecanografía Que ibas con unos dinosaurios y tal Y iban pasando las letras Fíjate que juegos... En la cutipe El que nos estíamos en el cole En plan de... Aprender a mecanografía Bueno, pásalo Quito esto ya, ¿no? Bueno, pues... Hala, quitamos el juego Porque esto no... Esto no... Ya no hay que hacer nada aquí